estamos en arriondas muy buenas aquí estáis viendo aquí justo se inicia el descenso del sella y aquí el fito vemos ya la pancarta de la 51 subida internacional al fito y aquí vemos a cursino ahora os enseño a dani verificada y están ya verificando pues nada ahora y aquí un señor bueno ahí es por donde tenemos que entrar la calle del río pilonia que pone para esto un semáforo para regular subida y bajada y estamos accediendo a la zona de las existencias y después pasando por encima del río pilonia ya estamos viendo todo lo que es la zona de asistencias y nosotros nos vamos a ir hacia la derecha porque ahora mismo el coche será fin nos vamos por aquí hacia ahí y aquí recalvi 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 tín a excesos cartolas sidras turibiza ahí está y el verde pues ahora ya llegamos aquí a esta zona y ahora ya nos vais a ver porque hasta ahora no todavía aquí estoy yo como siempre iniciando el vídeo en esta ocasión el de esta subida internacional citó que es la edición número 51 que para nosotros es muy especial a que se dan y la verdad es que sí pues tenía muchas ganas de hacer lo que vamos a hacer este fin de semana que la transmisión streaming así que deseando ya que empiece hoy haremos ensayo general y a partir de mañana a darlo todo aquí tenemos a tony hola buenas que viene aquí al filtro eres de toledo no eso es darte la vuelta para que se vea esa ese canal a rj vídeos por ahí vamos a grabar ahí duramente este fin de semana 11 años ya subiendo aquí pues y casi siempre traes el agua porque el agua la traes tú de toledo un año como ha dicho el dos mil 18 por lo mismo que todo año nos hemos empapado aquí pero menos que en estepona si eso acuérdate ahí fue donde iniciamos un poco el tema de camarina 6 minutillos luego ya no se descubrí que 30 y ahora pues ya bueno una serie de netflix tres horas yo lo voy a trabajar lo veo poco a poco poco a poco a poco me lo descargo por internet lo tengo ordenador dice cuando lo voy viendo porque me sale más lenta pues nada hoy a disfrutarlo igualmente de verte por aquí como todos los años animamos a más gente de toledo que venga por aquí que lo vais a pasar muy bien vais a comer muy bien y todo esto en general vale aquí en esturia se come muy bien y se ve muy bien tenemos una temperatura muy agradable todo bien y gracias y nos faltaba aquí el piloto mira lo corsi no que vamos a dar este fin de semana y un poco de agua esperemos que no sea mucho pero bueno va a tener en los ayudantes a ver qué tal va la cosa si no estás autorizado a poner las pilas que te tienen que ayudar eso debería haber hecho la autorización además queda aquí muy bien venga gracias por si no y aquí ya tenemos al abuelo a la mamá y a benitín no hola mira cómo ha crecido ya qué pasa qué pasa eric hola y ahora es cuando te veas mira el año pasado en ibiza y estabas en y mira está ya como crece hombre ya verás hombre que sí crece y ya bueno lógicamente abuelo ya metió las carreras que no tenemos aquí bueno pues nada aprovechamos el sol oye que luego ya se fastidió ahora estamos en una zona pues con un piloto que va a dar mucho que hablar en este fito de hecho ya lleva dándolo en el europeo claro ya que estamos aquí en la prueba española europeo pues qué mejor que hablar con el piloto español que está corriendo este año europeo y además con muy buenos resultados que se va a ir a bola que lleva dos podiums segundo en francia con de sampier y victoria en el grupo de dos sd tercero en resver en austria segundo el grupo de dos sd y llega aquí empatado en el liderato de ese grupo y segundo de la general casi nada o sea que ahí está y la ola metido aquí en su arquitecta qué tal joseba lo primero enhorabuena por este inicio de temporada que lógicamente este año ya conociendo un poco más los los las subidas ya pues se permite un poco más rápido no si se nota muchísimo la confianza esa de bueno esta era la primera red pero nunca habíamos corrido pero pero es verdad que esa confianza sobre todo en francia la zona de arriba que es súper delicado y el haber el haber corrido el año anterior era vamos el salto de confianza es muy alto sí y ahora tenemos el fito que es muy diferente a todo el resto de pruebas del campeonato de europa siempre el fito ya sabemos todos yo ya he corrido no sé si apuntado llevo ocho años me parece es el octavo año creo y todos sabemos que el fito es una prueba súper especial este año para mí es es diferente no porque estamos ya peleando un poco por el podium del campeonato de europa cosa que antes era bastante más difícil el año pasado hicimos un tiempo sólo pudimos acabar una subida y estábamos hay terceros entonces creo que tenemos ritmo para ello pero como dicen que el tiempo también va a estar loco y tal creo que va a ser una 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 carrera de supervivencia y de intentar acertar con un poco con las ruedas y todas estas cosas aquí la lucha va a ser con el checo es el checo ya venían a 9500 entonces ahí no ha habido cambio de motor pero lo bonito es que a lo mejor en esta prueba técnica podemos optar nosotros y en la rápida nos gana pero lo bonito es esa pelea que todos nos gusta y por lo menos ya de pegarte esas caminatas y gastar tanto dinero por lo menos tener tener opciones a llevarte un podio no o estar luchando por ello por lo menos por lo menos firmas que no pase lo del año pasado sí sí con acabar si acabamos es una seguro que es un buen puesto pues nada oye que te dejamos nos falta a la noche no vamos a saludar por si no te vemos porque nosotros con lo del streaming tenemos una liada de cuidado ya latina te dejamos ya con que te parece lo del streaming que vamos a hacer es verdad ya le dije a dani que para mí era una super idea que ha venido para quedarse es el futuro y a lo mejor ya dar un paso atrás a megafonía y así y centrarse en la televisión porque vamos el que puedan ver desde casa claro gente que no puede desplazarse o gente que está trabajando lo que sea poder ver tus amigos todo eso es una pasada que vaya todo bien yo se vea muchas gracias venga ahí estáis viendo el río pilonia afluente del sella y aquí estáis viendo a uno de aquí cerca de aquí al lado de arriba de sella pero bueno está muy cerquita donde caban los piraguas que tal benito pues bien la palabra de casa muy bien sí pero mañana vamos a estar pero tiene pinta de que peor por lo menos el tiempo eso dice la prueba de casa bueno con ganas de mucha gente con ganas de empezar y a ver qué podemos hacer qué tal experiencia el otro día la cobertoria una subida muy rápida muy bien asfaltada tanto la verdad que genial cobertoria segunda prueba del regional asturiano la primera fue la plata donde este señor yo hicimos radio y la cobertoria fue la segunda mira tenemos aquí a otro que es todavía bueno es de columna pero este es de columna pero bueno como tiene residencia aquí ya más en casa imposible que si la verdad que por lo menos bueno bueno el 59 que de momento bien y el otro día no tuvimos percances que para tener todo el coche que todo vaya bien que no haya nada pendiente la verdad que ya la confianza yo me sentí cómodo y bueno a ver aquí una pena si tuviéramos fin de semana como estaba hoy así con sol pero yo creo que llevo 12 años haciendo el fito y solo recuerdo de un fito así de sol calor para nosotros para la gente los demás lo pasas todo que si llueve que si para que si te queda la humedad debajo de aquel árbol llamando a la gente en qué curva estás ahí va secando no es un poco la magia también del fito con la magia hay que andar ahí el último seco de verdad fue el 2018 tenemos aquí un pequeño reto los retos antes de la primera carrera porque tú tienes aquí con el b 49 un 243 que es una barbaridad y el siguiente tiempo de cm está en torno al 249 6 de cesar rodríguez y luego del año pasado estamos en 250 aquí venido aquí como te como te ves tú ahí basta el fito seco claro si estuviera seco yo la idea era volver a pelear por aquello que además lo discutimos muchas veces tiempo todo no pero pero claro no sé aunque fuera el domingo por lo menos llegar al domingo llegar a tener el fito seco en alguna manga para tirar pero no sé no sé cómo va a estaría pero no sé si bien tenía ganas de la verdad que no hablábamos me gustaba hacer es una categoría de la que tiras en cada manga desde el principio y dentro del nacional me lo paso muy bien pero sí es verdad que aquí el fito hecho de menos la barqueta para poder salir a más así un fito como se presenta de agua de todo bueno siempre tienes esa esperanza esa ilusión de que haya una pelea que nosotros ya la traíamos y limitación de revoluciones entonces nosotros en verdad teníamos un paso adelante por el trabajo que habíamos hecho y ellos un paso atrás y si le juntas el agua el todo pues bueno puede dar esa opción de ilusión poco más de emoción bueno es la única que esto tengo ganas de conocer igual pues a ver a ver qué tal se da mucha suerte a los dos y nada bueno estáis la misma categoría así que así que a ver bueno venga a ver que benito se hemos quedó que dice que ese 250 de él que no que no va a ver qué pasó con 250 la obra eso se podía bajar si dos mínimo el último año seco fue el 18 desde entonces hemos tenido un hito seco de hecho ya repasaremos mañana en la transmisión los mejores tiempos que hay y en todas las categorías son prácticamente todos el 18 pues claro de entonces para acá no hemos tenido un fito que tuviéramos una manga con recorrido seco entero ninguno o sea ese 250 no es el 18 no es el 13 el 19 20 no 21 y 22 todos todos en agua bueno entonces qué razón bonito de los 50 dan y por tu parte es ir un poco sobrado vamos a ver el tema de los tiempos en montaña es muy relativo esto no es como en un circuito que el circuito es el mismo todos los años salvo que se reasfalte o tal aquí de un año para otro incluso que de un año para otro de un día para otro de una manga para otra las condiciones cambian tremendamente entonces son referencias que tenemos ellos y nosotros pero luego realmente lo que cuenta es cada fin de semana cada carrera que los récords de un año para otro pues nada a ver todo bueno pues eso que queda dicho vale que el 250 no que va a ser menos estáis viendo una chica no está claro estáis viendo una chica sandra gómez y tiene sandra gómez es la ganadora del primer volante auto el 2x de montaña una selección de pilotos que se hizo en el karting de marta ariza y ya fue la que todos mejores tiempos y ha ganado el derecho pues nada menos que a correr el campeonato españa de montaña con un tálex que lo tenemos aquí al lado del tal es la que me imagino encantada no encantadísima con muchas ganas de empezar esta oportunidad y a darlo todo como ha visto el cito como lo has visto esto es bastante difícil muchas curvas curvas muy iguales muy revirado todo y mucha se necesita mucha concentración en patrones que fue la primera prueba que hiciste después de haber ganado el volante en la comunidad de madrid el resultado fue bastante positivo no contenta sí sí contenta sobre todo la finalidad era probar el coche que lo hicimos con creces y luego pues bueno nos llevamos una segunda posición que era un poco inesperada pero pero por lo menos me lo pasé genial y el coche es que va estupendamente y qué tal contenta como mano dónde está mano tengo que han hecho bien se porta bien sí mi hermano sí no es mi hermano de sangre pero como si lo fuese rubén rubén aquí apoyo total no total como si fuera mi manager y manager desinteresado pero no no tú nada tu apoyo aquí desde fuera no siempre no bueno bueno le encanta le encanta así que nos vamos a ver todo el año vamos a estar todo el año consagra más esto es muy bueno que haya gente nueva en el campeonato y encima que sea una mujer y además que se haya ganado el puesto ya ser la más rápida no porque hay veces no es que claro como es mujer le dieron no 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 perdón porque es lo bueno que tiene automovilismo además aquí no hace falta categoría masculina y femenina que van todos juntos y ganan más rápido además había un poco de todo en las pruebas porque había slalom con coche de calle había los cars eran los cars el slalom y luego la prueba de velocidad y muy bien muy bien y la adaptación al vehículo qué tal pues genial ya había probado el de pedro flores en cotar y es que es una pasada o sea es que te hacer muy rápido al coche porque es muy fácil de llevar es va increíble y luego los mecánicos que tenemos es que te lo dejan a punto el coche y cualquier cosa pues para mejorar si tú habías hecho carga más de cuatro tiempos que es un motor cuatro tiempos de motos en ese sentido la respuesta del motor y son similar notas si al final es como si fuera un car pero corriendo corriendo bastante muy rápido pero sí 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 tú eres de madrid sí de madrid bueno pues nada hay muchos asturianos en madrid que lo sepáis la cámara la cámara la cámara es que aquí hay gente para todo sandra oye que se ve muy bien la cosa a disfrutar de asturias y de su gastronomía y de todo vale estamos yendo ya para la zona de las verificaciones y oímos camarín o camarín entonces claro tenemos que hacer así y aquí a la camarina donde soy vosotros aquí la rienda los dos y como te llamas tú yo mano mano y no es que estáis con algún equipo ayudando o no estáis aquí aficionados sabéis que hacemos el streaming de la prueba muy bien así me gusta a ver qué tal a disfrutar el fin de semana y acordaros que mañana recoger paraguas hasta luego algo bueno pues vamos por aquí que están las asistencias y las verificaciones un poco más allá estamos aquí en el interior de esto es la sala de prensa bueno aquí esto no está en el ayuntamiento pero bueno aprovechamos que tenemos aquí un hueco amplio para empezar a trabajar y ahí tenemos a juan antonio que está ahí está ahí peleándose ya con la tecnología hola antonio preparando ya lo del streaming y tenemos a las cámaras aquí y resulta que maxi 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 es del entrego nada menos o sea que tenemos asturiano aquí a tope hemos vuelto a la tierrina bueno que o sea que tú vives ahí en extremadura y vivo en extremadura en un pueblo que se llama aljucen y venimos a grabar aquí a retransmitir ya bueno oye te dará ilusión venir a asturias no voy a currar aquí asturias por supuesto que lo aprovecharás para bueno si tendrás tiempo de aprovechar para la familia pero no tendrás tiempo claro tendrán que venir a ver nada bueno aquí tenemos el uno de los equipos de los equipos y de transmisión y aquí preparándolo todo ya no para ver qué tal nos va la cosa esperemos que nos vaya muy bien en la tecnología entonces la tecnología de los traiciones con eso ya nos conformamos y hoy pues eso estamos aquí ya pues probando haciendo un poco de todo grabando con camarina aprobando para el streaming estamos un poco bueno hola buenas tardes a todos buenas tardes estamos aquí en la subida internacional al filtro bueno pues con la gente de la camarina vaya fuerte de teneros aquí al lado además creo que vais a hacer un poquitín que lo que vais a hacer la transmisión de la prueba tanto por radio como con imágenes de lo que se llama streaming es así inglés muy moderno televisión básicamente entonces tanto el sábado como televisión y sabéis las horas y luego más cuánto tiempo el tiempo ya sabes que nunca se sabe porque esto sólo cuando empieza todo no termina toda la montaña es así pero empezaremos a las 11 y cuarto la radio mañana ya las cuatro la televisión el domingo las nueve menos cuarto también estáis pasándolo en las rondas nosotros haces todas las subidas del campeonato de españa vais a ibiza vais a ser de bonas y ahora estamos en casa estamos en casa como estáis en casa bien con este día de momento bien cuando llueve ya peor pero bueno bien bien en casa bien porque tenemos un viaje cortito a veces cuando tenemos que ir hasta estepona era unas pocas horas y entonces bien corre bien todos decimos un poquitín eso de la camarina de hecho yo la veo siempre llamar repetir es en fin también se va a ver lo del streaming directo o no igual igual conecta enganchan con nosotros a los cuatro mañana idea más para que la gente tenga un sitio de acceder a ver estamos y bueno como veis la subida del cinto estén bueno pues nada como todos los años a ver siempre es interesante es muy diferente a las otras el agua siempre condiciona mucho el tema pero bueno emoción por lo menos por arriba sábado el domingo creo que va a ser que vamos a echar mucho de menos a josé antonio que mandamos un saludo desde aquí queremos verlo pronto en las carreras enseguida lo vemos seguro así que ánimo jose venga por lo menos vas a poder ver el streaming venga así que estás en casa y ahora aquí que tenéis la cursiva y más cosas muchas cosas sí sí habitualmente mucho más ya lo vamos conociendo todos poco a poco por la camarina paisano mi padre de uno que fue piloto muchas carreras estuvo raúl iván ahí está así que de algo de coches y esto sabe bueno después llevar cuántos años 55 años más o menos viendo 55 o sea que tiene más de 55 seguro de estar contigo en el sobre ruedas en el programa pues nada muy a gusto de tenerlos aquí en la rienda yo soy de cáncer y unos organizadores ahora ya estoy jubilado ahora tiene más tiempo para buscar patrocinadores de ayudar a los a los compañeros que llevan la escudería muy importante importante pues mira ahí tienes a maría que es de autoedó que gracias a ellos tenemos streaming que se vea esta gente se lo curran primero que son los expertos de la montaña entre otras cosas pero que son los trabajadores a todos también la camarina nos ha dado mucha vida hombres ha enseñado cosas que no nunca nunca hemos visto y la verdad que entre miguel y césar y dani perdón siempre llamo césar porque es el césar muchas cosas que son las subidas una de las grandes virtudes que tienen es que tienen esa cercanía con la gente que conocen los detalles de las personas más allá de que sean pilotos equipos que van más allá de la propia competición y eso despierta un interés que no es fácil pues porque al final te cuentan esas historias que hay detrás más allá de las carreras exactamente coincido contigo en todo lo que has dicho porque nos enseñan lo que hay detrás y a mí me encanta cuando están en andalucía en la subida estepona que entrevistan a los que dentro con ese acento y esa manera de ver ellos las carreras que son diferentes a las muestras por ejemplo de los del norte son diferentes pero nada es el trabajo que hacen de la camarina entrevistando a gente de otros sitios que no seamos del norte porque ellos son del norte ahí estamos sí señor de siempre oye mucho aguanta ese teléfono bueno mucha capacidad bueno tenemos que preparado del streaming luego como nos salga te echamos la culpa venga luego dice corsi no que dicen los expertos que dicen los expertos por si no que la pesca en el río piloña es la más complicada de españa este que estáis viendo de acá es el río piloña y el que estáis viendo de allá es el río sella con cual aquí juntan sus aguas el piloña con el sella y a partir de ahí ya es ella el piloña acaba aquí por tanto el río piloña y aquí estamos mientras tanto preparando todo lo del streaming y estas cosas que como es la primera vez pues oye tenemos que ir poco a poco y mirando a ver cómo es tal de hecho bueno siempre decimos lo primero pues hay que hacer un rodaje y bueno si hay algún fallito y estas cosas ya sabéis que es normal cuando uno tal y palo pues eso y de momento estamos aquí al lado del río y allá al fondo estaría el parque cerrado donde voy a ir yo ahora mismo para que veáis los coches tanto como yo aquí en la paz del río aquí estáis viendo el ambiente y uno de los de los guionistas los que han currado el padre de este señor ahí lo tenemos míralo que se lo han currado aquí estos con la documentación ya me pillaste aquí pues nada aquí viendo un poco el ambiente el ambiente estaba bien y hay ambiente ahí no está todo por aquí germán blas germán blas germán blas ahí está el piloto del cadet del europeo claro que tú los tienes ahí controlados tienes ahí amistades preparados estamos aquí preparados al bueno pero a ver qué tal hoy agradeceros aquí está no todo el curro que os habéis pegado lo menos que merece para que luego podamos nosotros pero que va a quedar una cosa muy esperemos guapa lo que es por vuestra parte ya digo yo que no va a fallar a ver qué pasa bueno pues no voy a hablar un poco aquí con jorge y ala luego vemos un poco los coches venga a cambiar de mirar verano azul mira con la eléctrica amigo ahí lo tienes míralo y eso acabo de pisar un chicle a ver por favor los chicles a la papelera hambre para que pise un chicle mira lo tienes era la eléctrica la mejor tienda de bicicletas que hay y aquí mira gasolina como sea el que le eche la gasolina mañana es eléctrica también o no está sin gasolina entonces hay que empujar porque pues nada oye y ahora tiene la gasolina del camión bueno no hay mucho no hay mucho no hay mucho está aquí al lado está aquí al lado ¿qué tal? ¿está bien? bueno a empujar hay que empujar vamos a empujar a la venga venga ahí estamos estamos viendo los coches parque cerrado y al lado de un parque cerrado siempre tiene que estar Guille ¿qué pasa ahí Miguel? buen provecho el otro día comí un helado en el Eco Rally de Llanes y el sabor se llamaba viaje a Uganda no no aquí no andamos con tonterías el de turrón de toda la vida ahí estamos como Vicente Velda el equipo de Kelme el director del equipo que va con el pincho tortí y el almendrado pues yo con el helado de turrón nada más hoy si apetece mañana igual ya no pero mañana dale que fume que si llueve vuelta Jose Bairaola y de una vez tenemos un ya a ver eh un líder un campeón aquí en Astur en España a ver a ver no sé a ver cómo está va a estar por lo menos va a estar más emocionante porque el otro va un poco más campado que otros años es que si está en seco da igual yo creo que a Merly es que en seco cambia ahora hemos yao y Jose Bairaola acuérdate que hemos yao competía con Javi incluso ganaba Javi que hay poca gente que gane Javi a ver ahora Jose Bairaola va a segundo que hay que tirar polo de casa hay empatado con el checo claro si señor bueno nada venga y al año pasado cuidado aquí eh si si ese pero bueno hay habiendo vale más que Agastinibel que no anteriormente que era Faioli 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 ahora por lo menos ya hay tres hay tres eh Merly no creo yo que venga ahora tan sobrado y no por el ahora tiene más peso lleva más peso y tal oye que si llueve Jose Bairaola pilota igual no tiene que enviar a nadie vamos del norte amigo eh se nota bueno Guille pues venga a disfrutarlo vale venga hasta luego así está esto todo por aquí buenas Miguel mira perdón yo la camarita mira acá ponete la cámara ponete la cámara no quiero tal vez a Miguel por ahí revolucionarse estaba en Riva de Sella grabando con una cámara ¿no atrapiste la camarita hoy? no no he querido un cumpleaños ¿qué? desde un cumple mira no me lo pongas en YouTube 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 no, no, no mira me pongo yo hola ya está ¿ves? ¿lo hago yo? ala pero yo no quiero salir no, no tú no no del mayor cuando te veas a ver bueno venga ala ahí está ahí está venga hasta luego la del cumple anda mira la del cumple vaya ya el cumple es Manuela ¿quién cumpleaños hoy? ¿quién? hoy no ¿quién? yo cumplo el domingo tú el domingo felicidades ¿y tú? gracias el 1 de mayo pero los cerebro ah muy bien ¿qué tal la celebración? ¿bien? bien bueno feliz cumpleaños ¿cuántos? 18 no 10 venga ala chao venga está viendo el parque cerrado bueno es que decoración más chula agresivo una de las novedades de este año este Opel Kadett del austriaco Hermann Basel que es un piloto pues de estos típicos de la montaña centroeuropea que viene él con su mujer nada más con el coche con un remolque pequeñito y con un coche muy espectacular un coche clásico pero adaptado a la montaña lo que hablamos muchas veces del sistema del PF echarle imaginación aquí ahora pues mira es anchao aligerado tiene unos 380 caballos y pesa unos 800 kilos y es un coche pues oye veterano pero muy llamativo y que tenemos ganas de ver la nación categoría 3 grupo 3 dentro de sí dentro del europeo de la categoría 1 del europeo igual que ahora mismo ya no es como antes que había el lío aquel de ahora la 1 es carrozao tanto europeo como cabalto a España y la 2 la 2 es barquetas el campeonato a España barquetas y monoplaza o sea barquetas y plazas cabalto a España y cabalto a Europa y monoplazas y luego cabalto a España tiene la escuela 3 que son los Tm's ajá es de momento de los quinteros del europeo con este coche que es el TCR de circuitos también el grupo 3 es lo que tiene esta carrera que ves coches que no vemos habitualmente y aquí tenemos el de Sandra de David Sánchez y ahí hay un PRT que es una historia curiosa que es el de Medallon Moran que estaba por ahí pero ahí no está es un piloto que debuta pero total debuta aquí en el ciclo nunca ha corrido una carrera iba a correr con este coche que lo habíamos visto en La Plata con David Cabana ahá bueno vaya sitio Millolo 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 que este año vuelva a poner el seudónimo que es el que usaba siempre y Antonino Millolo el Sorrentino de Trento bueno y aquí pues nada a vernos un poco este trofeo regional que tenemos este año 20 coches que se llama el trofeo del Ayuntamiento de París si y aquí es donde se va a hacer la ceremonia de salida hasta calle me imagino que saldrán por aquí como el año pasado o no sé que saldrán por debajo del arco y irán para la asistencia luego ya me lo preguntaban antes y digo pues el año pasado salieron por aquí y aquí tenemos 3M's que hay muchos 3M's este año entre los de la región de que pasa España hay un buen número de 3M's además de todas las marcas y todos los niveles que era acabo de estar yo ahora con su hermano con Jairo aquí por ejemplo novedad Javier Rodríguez que este año sale con Skiskar que ya lo estrenó el otro día ganando el tinerpeño está claro ¿no? que de dónde es los 3M's el otro día ganando en la primera prueba que votó catalán el de San Mateo Cayus y aquí tenemos juntos el BRT nuevo el B529 y el modelo anterior el B49 se lleva Javi y el de Benito y el de Benito y aquí otro B49 que lo vimos el año pasado en Haikibel el de Heitor Manso que debuta en el campo de España B49 también porque B59 solo hay este solo hay este y aquí Tálex el de Damián que lleva esta decoración así aeronáutica este año que parece un avión de combate de la segunda guerra mundial muy amantivo y luego mira con el avión amantivo tenemos aquí a ver este de Vese es un Audi ah, pepino ¿no? mira serbio vaya pareto y luego este también es muy curioso este es un Suzuki este es un Suzuki es un piloto de Kosovar que es la primera vez que viene un piloto de Kosovar a participar aquí al Fito pero no sí, sí el piloto de Kosovar el piloto es Kosovar el país es Kosovar obviamente y tú mira ahí abajo que pone ARV ARV este coche está fabricado en Galicia ARV sí señor estos son los Suzuki que hizo ARV fíjate tú a dónde acabó en Kosovo y este es el nuevo coche que trae este año el polaco asturiano Serafín es verdad que además trae la ventana abierta no sé si esperemos que no llueva hoy y además es una alegría verlo porque el otro día en Austria tuvo un incidente de estos tontos pero que pudo ser grave estaba esperando para salir la última manga sentado ahí en la asistencia y un coche que pasaba saltó una piedra le dio un ojo y no pudo salir la última manga pero bueno a parecer pues no fue tan grave la cosa y mira aquí no tenemos ya para participar y otra novedad que bueno todos los que estén viendo ya todos en Asturias ya lo conocen Ordóñez con el con el Fabia Rally 2 que si llueve ojito en la categoría de carros naos sí porque ya con el N5 ya descanó dos veces así que con el N5 va a ser un número de pelar sí que andaba ahí con alguna lesión el otro día sí ando un poco tocado sí estaba ahí un poco tocadillo creo que quedó segundo en tineo sí segundo en tineo pero un poco tocadillo andaba y bueno a ver y tocados de Skoda Skoda el de Jurisit que no contábamos con él porque tuvo un golpe fortísimo el otro día en Resver la semana pasada pero ha traído me imagino que es otro vehículo porque estaban todavía vinilando esta mañana este vinilo de las puertas se lo estaban poniendo todavía esta mañana o sea que supongo que habrá alquilado otro coche sí porque la faena de tener el Resver una semana antes del FITO pues es eso claro es una avería un golpe ya es complicado el venir aquí ya es complicado de por sí si encima tienes un problema ya pero bueno ha conseguido otro coche y aquí lo tenemos y aquí el de Xavi de la Vega que vi antes a Xavi o por ahí lo saluda ahí de lejos y el de Perido Luis piloto de Santiago el señor que de Santiago también tenemos a Jacobo Senín que lleva un vehículo claro que también va a ir muy rápido vamos a ir hasta allí rápido que además está muy bonita decorada esa nova como su piloto rapidísimo tiene de hecho el récord de Galicia en un montón de pruebas si, ya la he pasado dominado dominado claramente el campeonato con ese aparato que tiene y que más piloto rapidísimo es exactamente igual que la de Joseba Iraone es una nova con motor 1.7 turbo está la de Iraola ya la vemos por la mañana este la bolestia de Perico veis que ya lo vimos el año pasado que es este Mishu súper espectacular del grupo 1 es verdad que tiene unos 800 caballos una barbaridad, ¿no? sí hemos mirado el año pasado era 800 caballos y de kilos baratísimo exagerado y es el del grupo 1 que son los más potentes del PF y aquí el de aquí el BR el BR53 de Gonzalo Díaz que el año pasado tenía Javi otro y este año Javi ya sabéis que va con el B59 en la categoría 3 y no en la 2 y aquí pues todo lo que vemos un poquito que viene en homenaje a David López es verdad David sí sí señor ahí está era una cosa que habían hablado muchas veces de venir juntos aquí de venir juntos a correr es verdad que David estuvo un año pasado un año pasado aquí con el FIAT punto efectivamente pues ahí está ese homenaje a David que nos acordamos de David mucho porque lo habíamos visto precisamente en el Rally Extremadura igual que nos acordamos de Javi y de Julio antes hablábamos del Rally de Tineo pues ahí ese mal recuerdo que tenemos de Tineo pero ese recuerdo que tenemos para ellos de Javi sobre todo nos acordamos mucho porque aquí pues estaríamos viendo las vallas de Caja Rural y en fin y por eso el número 8 ya sabéis que el número 8 este año en Asturias no es así que este año aparte de quitar el 13 también se quita el 8 y aquí está Jalocaballes este Jalocaballes aquí tenemos mirados dos novas aquí se ve la diferencia entre la de motor 1000 la NP01 y la NP03 la de motor 1700 turbo que también la de esta también hay en versión 3000 atmosférica esta es la de Catupusica y como la de como la de Gonzalo tenemos también está ahí sí por ahí desde base por ahí lo tenemos y bueno ahí estamos viendo el 12 es Gonzalo Cabañas y como digo este hombre que va a dar mucho que hablar acabo sería un piloto gallego rapidísimo con este pedazo de aparato ahí está vamos a fijarnos bien que va a hacer buenos tiempos este año que es un aparato muy serio de este tenemos todavía otro más moderno que es el del italiano Luca Gaetani para poner la asistencia que no está aquí en esta zona vamos a meternos dentro del corche ¿vale? como me caiga la camarina ahí lo tenemos y esto es un poco pues un poco de toma aquí nos faltan las barquetas de europeo que están todas en sus zonas de asistencia sí que además normalmente como no es obligatorio esto no porque para las barquetas es complicada por la calle ya sabéis que eso siempre son coches que no están preparados para estas cosas eso es aquí suelen venir más que nada buscar los dos y los temes que son los que luego hacen la ceremonia de salida bueno pues ahí está mira aquí uno de Madrid ahí lo tienes un problema buenos días buenas tardes ¿qué tal por Madrid? fenomenal mucho tráfico y tráfico y calor ¿ves? hay muchas prisas como Asturias en ningún lado que allí aquí se está más relajado una botellita de cidrita y lo va a ir a pero mañana no lo tengamos pero bueno oye mañana va a llover por fin parece ser que sí y los coches irán más lentos no, igual bueno el hombre hago más lentos irán hago más lentos pero vamos pero bueno a ver pero siempre pero no lleva mucho pero la calle tan mañana y pasado creo ¿no? pasado menos el domingo yo creo que igual un pelín por la mañana pero poca cosa yo creo que sobre todo mañana es el día habrá que estar ahí a ver al pie del cañón a ver qué tal estamos acostumbrados ya todos si no llueve no es el cito ahí está bueno venga hasta luego y al lado de Corsino está este hombre que está en todas de hecho está en Sierra Morena a la vez que está aquí en el cito ahí lo tienes ¿qué tal? ¿todo bien? todo bien pues nada de momento está aquí vale mira ahí tenemos Sandra la chica que corre con ese Talesc durante la temporada volante auto en dos pols os dejo con el cielo para que lo veáis que mañana no sé yo igual ya no estoy aquí igual que hoy eso estoy aquí estoy en el cito pero de repente me he trasladado y estoy en el país vasco sí en High Cibel casi ya ¿no? me queda poco ya ¿no? hasta septiembre bueno pues ese del tiempo pasa chendo bien vamos a llegar ahora y bueno a empezar un poquito a disfrutar de fin de semana ya sabes que este año hacemos aquí el streaming a ver qué tal el tema ¿no? o la cosa inauguración sí, sí a ver bueno ya sabes que las primeras cosas pues siempre las primeras veces siempre es como tal pero bueno ya no tenéis suficiente rodadura para que se haga las cosas no habrá problema de hablar y bueno me cuentas que va a haber uno aquí que va a hacer el Nacional mira una incorporación tenemos un piloto de la escudería que bueno que bueno promete promete sí ¿es a Aitor? Aitor sí Aitor muy buenas ¿a Tor Mans o es? Aitor sí ¿qué tal? a ver la primera carrera del Nacional y a ver qué tal nos va pero escúchame te has apuntado al Nacional porque nos viste en Haizkibill y te gustó el tema Camarilla y dices joda si salgo en Camarina también también puede ser por eso también puede ser por eso pero bueno siempre teníamos que hacer alguna o sea que ahí esta ha sido la primera ¿y aquí en Vito? ¿ya has corrido o no? nunca ¿y qué? ¿cómo lo has visto? esta zona es un poco difícil pero bueno nos la hemos aprendido un poco y a ver a ver qué tal sale mañana en Aguata casi nunca hemos andado una pasada en Urraki el año pasado y bueno saldremos a a lo que podamos pero más con Aguata ¿qué problema va a tener? siempre se nos ha dado bien el karting por lo menos siempre se nos ha dado bien pero bueno con la CM veremos a ver qué tal se nos va a ver qué tal bueno pues nada presentar aquí a todos los que estáis ¿eh? ¿tú eres? yo Javier Javi 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 yo Ander Ander yo Nai Nai Yosu Yosui Oscar y Oscar que estuvimos con vosotros el año pasado también estabais para aquella zona ¿no? ah vale si es verdad estabais allí de eso me acuerdo bueno pues nada oye un placer nos vemos en el podio nos vemos en el podio pero también ese tributo del mundo del motor del mundo de la competición y de todos los que siguen y de todos los que siguen participando igualmente cuando siguen el Jahreso cagascas lo que siguen todo y todo en el podio está firmándose Radio Haví Javi, David López Camilco Empezamos la ceremonia Gracias a todos por estar aquí Este es el momento de la favorita Javi y Julio Están los pilotos firmando Este es el momento de la favorita Míralo, míralo, ¡ah, hombre! Ahí está la cosa Mira Ah, ahora, ¿eh? Cámara Mira, ahora sí Bueno, nada, después de ese homenaje Ahí está la cosa Así está Nada, un saludo a todos Mi nombre es Jorge Nada, alquilamos autoridad para este fin de semana Y a ver cómo se da Que no nos venga el agua Y bueno, nada, buen fin de semana a todos ¡Muchas mujeres, cuáles, ah, no, no! ¡Muchas mujeres, cuáles, 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 cuáles! ¿Qué ese representante de la lucha? ¡Este año, cuáles, cuáles! ¡Muchas mujeres, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Equipo de Nava! ¡Equipo! ¡Ey, grabando! ¡Míralo! ¡Ya tiene el arma preparada! ¡Ahí lo tienes! ¡Hay que grabar, amor! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eso no se puede decir en camarina! ¡Mira! ¡A ver! ¿Quién viene aquí ahora? ¡Viene uno de los vehículos en el número 49! ¡Mira qué gente hay aquí! ¡Está lleno de gente esto! ¡Mira! ¡Hola! ¡La camarita! ¡Estreno en este pack! ¡Padre Gonzalo! ¡Como te presentas ante una subida como esta de tanto peso! 51 ediciones y ¿qué edad tienes tú? Porque 51 no tienes. Este señor va a cansar. Le lleva con la bandera aquí. ¡Al tope! ¿Cómo hagan esto con todos los coches? No sé yo, ¿eh? ¡La camarita a tope! ¡La camarita a tope! ¡Y sus 16 años! ¡Viva! 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 ¡Mira qué paparachis tenemos aquí! ¡Mira! ¡Viva! ¡Mira! ¡Viva! 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 esta esta un año que lujo, esta por cambiado se ha hecho un lifting y con mas pelo que tal o? bien? bien, bien, aquí pasando un día que ha pasado esto hasta que hay un ambientazo guapo bueno, vengan y sal hasta luego miralo 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 ahí estamos uno de los coches que veíamos antes que decía yo que parecía que estaba en papel aluminio y 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 seguramente los dos tiempos del domingo son los buenos pero bueno hay que hacer también uno el sábado por si acaso no puede ser vale venga suerte Javi gracias ahí está todo mira que tal bien bien preparados con la batalla que tal no es mañana a ver que pasa un poco mojado seguro no? pero bueno habrá que ir en contacto con cuidado con cuidado venga vale muy buenas bien aquí a pasar el fin de semana hacerle un pequeño homenaje a David es verdad que lo dijimos antes siempre hablabais de de venir a correr los dos no? efectivamente siempre estábamos venía a correr los dos y por desgracia no ha podido ser que lo hagamos un montón pero bueno va por él va por ahí David ahí estará viéndote venga gracias ánimo ahí está número 42 ya lo veíamos antes si ven acá David bueno pues mira están todos por ahí ya saliendo otros aquí aquí tenemos a Lolo ah está Lolo bien buenas que pasa? que tal? bienvenido de vuelta aquí a las carreras no? si, más o menos si que tal el ciclismo? el ciclismo que? bueno eso parado para traerlo un poco si no? pero bueno bien oye todo bien bien este año intentaré estar casi todo en nacional a disfrutar de lo que se pueda y nosotros a disfrutar de ti venga Lolo gracias ahí está la cochineta Lolo mire mirad esto que pasará? que pasará aquí? que pasará? a saber? casi me da miedo meterme casi 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 me da miedo meterme no me meto mira aquí están todos eh? no me lo pillo dalo y estamos aquí estamos el Japanese aquí está de vuelta al campeonato de España vamos vuelto vamos vuelto vas a hacer todos o? o que? intentaré que si alguna prueba puede que falte pero ahora ya te pueden ver desde casa eh? vamos a hacer el streaming si ahora si venga suerte buenas bueno no bueno voy con todo ahí hay Thor hablamos antes si está la cosa por aquí uy este me suena si eh? míralo ahí está bueno bien no? si si estupendo también está todo gusto además mira no llueve está muy bien el día para esto porque el llover hoy ya sería una faena y hay un montón de gente hay un montón de gente por ahí si 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 muy bien y Sandra que? que dirá Sandra? Sandra Sandra como lo ves? muy bien como ves el ambiente? pues se me ha pasado bueno tu eres? Javier como? Javier el mejor mecánico de todos gracias super mecánicos bueno ya os conocéis hace tiempo o aquí ahora en Tales? de los mejores si ya vamos no es reciente ah o sea que ya lleváis ahí y tenéis mecánico de confianza venga venga hasta luego gracias ahí va Thor venga ahí lo tenemos ya preparado eh? con ganas ya de vamos allá competir eh? con ganas qué guapo eh? míralo 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 ayayay ayayay cofia cofia oye vaya 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 bezo baquete eh? que guapo eh? míralo ahí con guan Señor, pasa que no tiene volante el coche, a ver cómo lo lleva. Con los dientes. ¿Está bien? Bueno, sí, sí. Van a ya de empezar, ¿no? Van a ya de empezar, la verdad que sí. Nueva temporada, nuevo coche. Sí, es verdad, y hay como esa decoración tan chula, ¿eh? Bueno. Desde Ibiza, no, desde la última del año pasado, ¿cuál fue? Ibiza, sí. Ibiza. ¿No volviste a competir nada? Nada, cero. De hecho, los 100 metros de la asistencia al ayuntamiento. Bueno, mañana poco a poco, tranquilidad y ya, ¿no? Sí, un coche totalmente nuevo y no, por circunstancias mías también de trabajo, no hemos podido hacer test. Y bueno, pues el test va a ser la propia carrera. Ya, bueno. A ver. Mañana como da agua, pues mañana poco a poco, en teoría el domingo serán los tiempos buenos. En teoría. Y así podremos probar en agua y en seco. Sí, sí, muy bien. Es lo que tiene el fito, que puedes probar en todo. A disfrutar. Sí, de este ambiente buenísimo que tenemos aquí. Una arena icónica del calendario. Y gran, gran ambiente, la verdad que sí. A disfrutarlo, a disfrutarlo. Pásalo bien. Buen suerte. Ahí tenemos a un vasco empujando a otro vasco. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia, que con un gozo yo estupo que está arriba. Yoseba, ¿qué me dices de Aitor? ¿Lo ves que va ahí rápido? Como un tiro. ¿Eh? Como un tiro. ¿Sí? Como un tiro. Además, es más majo que la leche. Sí, sí, sí. Lo conocimos en High Peeble. Y bueno, nos alegra que se haya animado a hacer el... Porque necesitamos es gente, ¿no? Y gente joven para... Nos hemos puesto juntos, además. Nos hemos puesto la distancia juntos. Y por lo menos vamos a poder abrir unas chuletas ahí de kilo. Ah, bueno, bueno. Oye, alimentarse bien, ¿no? Bueno, bueno, ya te queda menos. Ya te queda menos, ya te queda menos. Ya te queda menos. Este... Seguro que... Seguro que cuando pase este lo van a aplaudir, ¿no? Espera. Ahí está. Se supone que habrá ambiente... Se supone que aquí la gente aplaudirá... Se supone que aplaudirán, que nos conoce... Como si no fuéramos de aquí. Ya, ya. Ahí está. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Mira, ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí está la cosa? Mira, que la sacamos en camarín ahí al final, ¿eh? Esconde. Mira, mira. Estamos entrenando ahí. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Un monstruo! ¡Eh, hambre! ¡Ahí lo tienes! ¿Quieres tomar el pie? ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Hala, que llevan quedando menos! ¿Qué me cuentas? ¡No persigas! ¡No persigas que me pongo vener riosísima! ¿Qué tal con la camerina? ¡Bien, bien, bien! Antonio, ¿qué pasa? ¡Nada, por aquí estamos! ¿Qué tal el cacharro? ¿Bien, no? ¡Bien! ¡Muy contento! ¡A divertirnos! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Hasta luego! Coche de Ardañez Así está esto Cada vez van quedando menos coches aquí En el fondo los picos de Europa ¡A no sé! ¡No sé! ¡Mirá, Saudi! ¡Dóque, que se fue, como decía Dani antes, de Galicia a Kosovo Hola 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 Saludos a las personas de Asturias ¿Es tu primera vez aquí? Sí, es mi primera vez Exactamente, gracias Hola 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 ¿Verdad? ¿Verdad? La segunda vez Mira, a esto le puedo preguntar en castellano Que yo el inglés me pego con el inglés sin idea ¿Dónde está Gonzalo? Bien, 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 aquí practicando inglés Mira, 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 mira Luego dice que la grabo en la camarilla Bueno ¿Cómo se presenta la cosa? ¿Un año más? Bien, a ver qué tal Qué tiempo tenemos mañana Un poco mojado igual Sí, pinta mojado, pero bueno Vamos a esperar La intención es mejorar Lo del año pasado Si estamos en seco Y si estamos en agua Pues a tirar por el europeo Tu eres el representante ahora en esta categoría 2 Ha tocado Así que a ver, ¿no? A ver qué tal Suerte Hasta luego Aquí tenemos a Jacobo Oye, bienvenido al campeonato Gracias Creo que es muy interesante tenerte aquí este año Porque bueno, con este pedazo de aparato Que es igual que el día de ahora, ¿no? Sí, son similares Más o menos, ¿no? Sí ¿Pito conoces? Nada, es la primera vez que corremos Y la primera tampoco Es bastante difícil, ¿no? Todo el mundo lo dice Que el primer año es un poco a correr y acabarlo Y bueno, es un poco lo que venimos Concer un poco de experiencia, ¿no? Bueno, mañana parece que va a llover ¿Qué tal se te da el agua? Sí, mira, a mí me gusta el agua Pero bueno, ya sabemos que motores turbo y tal Es mucho más difícil que el atmosférico en agua Pero bueno, hay que acabarla Intentar no romper nada y a seguir De las de este año Valdehorras, ¿no? La que conoces bien, ¿no? Sí, bueno, bien La he corrido una vez solo Que fue el año pasado Y es la única que he corrido No he corrido nunca en chantada Nunca he tenido oportunidad Siempre con algún problema Con algún coche El año pasado había problemas mecánicos No podíamos asistir No he corrido ninguna del campeonato, la verdad Bueno, pero va a estar interesante Ver ahí, es una Además esta, siendo europeo Es un buen test, ¿no? Para ver a qué nivel estás también, ¿no? Respecto a la gente de... Sí, bueno, a ver Tampoco pretendemos medirnos con nadie Es una carrera que es un poco peculiar No es para medirte y saber bien dónde estás No es una carrera ideal para una barqueta Ni es una carrera tampoco rápida Y bueno, será interesante Pero no es, diría que, la vara idónea Para medirnos en esta carrera Este vehículo bien, ¿no? Mola, ¿no? Sí, molaba más antes Con la reglamentación antigua Pero bueno, ahora es casi como empezar Hicimos una carrera con él Y la verdad es que no estoy muy cómodo Con la nueva reglamentación Y yo ni nadie, vamos El coche no tracciona igual Tenemos bastantes problemas con el tema de la altura Y bueno, es adaptarse, ¿no? Bueno, vaya bien, ¿eh? Mucha suerte Venga, gracias Venga, nos vemos durante el campeonato Venga Ahí está, ¿se muestra ronda? Está aquí el equipo, ¿no? ¿Tú eres? Marcos Marcos, ¿y tú? Javier Vidal Javier, que se vea la gente que está aquí Venga David Moica Ahí las uvas Oye, es ver Moica y Ame entran ganas de comer uvas, ¿eh? Sí Sí Todavía no, pero a lo mejor para Ibi, alguna casa traeré Ah, bueno, para Ibi en junio Sí, es la siguiente Ah, vale, vale Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Está aquí entre un poco Ah, chupado ya ¿Qué tal, David? ¿Bien todo? Sí, todo bien Bueno, con ganas ya de empezar, ¿no? Sí, con esto Bueno, la temporada Bueno, nada El coche es el mismo, ¿no? El coche igual Ya estás más acostumbrado a él y todo Este año le ha abierto un poco la brida Sí Pero bien ¿Has podido correr algo por ahí entre Ibi y esto? Nada O sea, que esto es otra vez ya el inicio del... Una toma de contacto Bueno, venga, suerte Hasta luego Bueno, vean Y Gonzalo Este es un coche que no se ve casi, ¿no? Porque el amarillo... Me encanta, es casi atropello a tu padre ¿Eh? Me casi atropello a tu padre Bueno, no pasa nada Ahí casi chocamos, cuerpo con cuerpo, nada serio Bueno, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy contento Un año más Ya por el quinto, ¿eh? Después de la experiencia del europeo o qué? Eso ha sido para mí un antes y un después Estoy encantado, súper contento y he aprendido mucho Ahí está, ahí está Así que ahora a ver si se demuestra aquí en España Muy bien, muy contento con... Nada, con esto es espectacular De lo que tuve antes a esto... Genial No puedo decir nada más porque... Es que es todo Además se te ve que va súper rápido con él y... Es que cuando el coche es bueno y es cómodo de conducir Y luego... A ver... Los tiempos salen No, no, muy bien, muy bien No, no, muy bien, muy bien Pero bueno... Que pasee muy buen pinte Vamos viendo Espero que sí Espero que sí Vamos viendo Ahí va Ya queda menos Está chupado Está chupado ya Esperamos que no tenga ningún problema, ¿eh? Vamos a andar ahí Que el coche vaya bien Al momento parece que no Y que no falle ¿Qué tal la familia? ¿Bien? Bien, por ahí está Anda por ahí Sí, ahí está ¿Cómo está el árbol? Por ahí andan, ¿no? Pues nada Venga Suerte Nos queda ya poquito Ahí está... José de Joseba y Joseba Y estoy aquí con este señor que está encargado de aquí del parque cerrado, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Roberto ¿De dónde eres, Roberto? De Salas De Salas, está lejos, ¿eh? ¿Estás ya...? ¿Y algo que hay? ¿Que este toca? ¿Siempre aquí en...? Sí, parques y luego saco los coches en las calles Ajá Y luego otra vez hacer parque cerrado Se ve el fito pero de otra parte, ¿no? Igual que la camarina es... Las ve el fito visto de otra forma Esto es también visto de otra forma, ¿no? Los rally por dentro, las carreras por dentro Y que se vea que también estáis aquí Mucha gente ayudando para que... Mucha gente trabajando para que la gente disfrute La gente que se ponga en sitios seguros Que se den cuenta que estas máquinas corren mucho Y que la gente se juega mucho Vale Sí, sí, sí Además llevamos un año... Que llevamos un año muy jodido Sí, sí, sí Con gente muy conocida Exacto Pero bueno, eso sabemos que es a lo que nos exponemos Ya Pero bueno... Tú estás habitualmente en otras pruebas también, supongo, ¿no? Sí, sí, claro Ya me ves por todos los lados Normalmente ya ves que hago pravia, que hago... ¿Y siempre en parques o qué? Parques, parques Alguna vez me toca... Si hay que reforzar seguridad en tramo, voy a tramo Pero bueno... Ya, ya Normalmente ya suelo ocuparme a eso Bueno, bueno Porque ya para... Venir con la gente ya no tengo edad Pues agradecimiento a él Y a todos los que como él hacen posible que esto funcione Porque si no hay un grupo de gente detrás Esto no sale adelante, ¿vale? Con muchas cabezas visibles que haya Si no hay gente detrás ayudando Así que muchas gracias, ¿eh? Nada, a vosotros Venga, venga Mirad cómo hace ahí fotos ahí... ¿Quedará guapa, no? Con el nombre de Arriondas Ah, mira, Arriondas Verdad No, ni lo había vestido esto Lo pone aquí arriba, a ver Arriondas Así, ¿no? Arriondas La capital del Concejo de Parres En Asturias hay 78 Concejos 78 Y este es uno de los 78, Parres Que curiosamente cuando vais hacia Cangasdonís Mucha gente ya dice Esto es Cangasdonís Cangasdonís es del río para allá Del río para acá Es par Es lo que hacían las fronteras Eso, el río se hace la... El río Güeña Creo que es Sí, creo que sí Es el Güeña Bueno Mira Ya empezamos a ver Alguna nube Por ahí En fin Cuando entre Ya va a ser la cosa así así No me fastidies que tenemos problemas, ¿eh? No me fastidies que tenemos problemas, ¿eh? No me fastidies Dale a ver ¿Qué pasó? Dale a ver ¿Qué le pasó? No puede ser verdad Bueno, tenemos ahí a Fran que está teniendo problemas con el coche Tiene muy mala suerte, Fran, ¿eh? La verdad que... A ver si lo pueden reparar Si no es ahora Por lo menos durante la noche Para que mañana pueda competir Oye, pues... Bueno... Esto es lo bueno de las carreras, ¿no? La gente ayudando Echando un cable a... A Fran A ver si hay posibilidades de que repare Que ya vemos allí a... Oye... Seba Que será el que... Remate esto Al último en salir Algo que Fran pueda reparar Y pueda salir aquí Pero bueno, lo importante es que pueda participar en la carrera Venga, que salga para allá Venga, que vas a pasar igual por ahí como todos Venga, ahí está Va a pasar, va a pasar Va a pasar por aquí igual que todos A ver este ambiente Venga Venga Mira que guapos las luces, ¿eh? Que chupo Ahí... La roja Ahí... Me estapa ahí Venga Venga Se mete la camarera Ahí Va a ser directo imposible y 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 tanques de cerveza y esto está como está oye que muy bien aquí dos años la semana pasada de dos años para vosotros es toda la subida es una maravilla la semana muy buena toda la semana todos los pilotos y también el fin de semana y todo el año bueno el caso es que borja a las tantas de la mañana cuando no tiene otra cosa que hacer empieza a hacer happy y quien aparece cuando despierto y no duermo prendo la tele y se me aparece la camarina cuando en otras cadenas ponen en esas horas golfas otras cadenas ponen ahí y concursos y en vista a ese sol es el segundo dios de estos días bastante curro hasta el fin de semana mañana ya veis a tope mañana también y pasado el domingo también mañana abro un poquitín primero y el y el domingo el domingo abro temprano ya para la primera pasada que a las 9 ya hay aquí mucha gente entonces ya abro para el que quiera tomar la primera cerveza del día que la tome aquí al pie de la curva ya que los coches digamos que los veis aquí asomándoos ahí un poco y tal no lo que es carrera nada ya salgo a verlos ahí también pues nada ahora tenemos que cenar eh así que vamos a ponernos que nos recomiendan si que nos recomiendan si no se lo que vais a hacer si vais a picotear tal bueno hay cocine muy ricos por ahí tenéis un salpicón de marisco muy rico el ensaladilla de centollo los calamarinos fritos son muy buenos fritos de rapi de merluza espectaculares el pulpo ganó el mejor pulpo del mundo que es el del viejo pescador de la conservera de tapia que es espectacular tiene muchos que se saca chofes con la neger muy buenas ¿Qué más? el jamón puro de bellota al corte de 10 que este señor es de Extremadura así que tenemos que dejar el nivel ahí ¿no? yo habugo así que nada bueno gracias Borja eh venga venga hasta luego aquí está el equipo que ya va siendo hora eh hombre ya va siendo hora que va probando hasta ahora y bueno a ver que tal sale la cosa maya mira este mira lo hay que tiene está bien lo que ve la verdad chin chin a con ello que buena pinta eh mira que buena cara tiene ya oye tiene buena pinta eh tiene buena pinta eh tiene buena pinta eh la verdad son rosados ya si eh el corsino ya mejor cara ¿no? bueno bastante mejor todos, todos en general eh es que nos conformamos con poco eh sí hombre sí con poco además como Dani y yo mañana no vamos a comer porque hay que largar y no se puede comer a la vez masaje eso es eh mira el pan por encima lo otro está dos minutinos que están en uno a mi a mi me por favor eh yo ya sé que siempre digo que no como y que no como y que no como yo creo que lo voy a comer todo hoy como vaya no voy a comer mirad lo que hay aquí eh aquí en el mirador eh fijaros eh mirad lo que hay aquí eh mirad eh mirad ahí eh sí 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 bueno pues nada a ello nos hemos enterado nos hemos enterado que Arsenio que es este señor cumpleaños hoy así que felicidades eh muy bien ahí lo tenéis currando cumpliendo años y currando así que a ver cuando lo celebras posiblemente sea un día de descanso sea el miércoles o el jueves si se descanse pues habrá que celebrarlo bien entonces ¿no? es importante celebrarlo día a día muchas gracias pues no felicidades buenos días así de momento está la cosa ahora mismo estamos en Cangas Donis este es el río Güeña este es Corsino que me va a dar aquí ya una clase magistral de ¿de qué? ¿qué? de naturaleza a ver dime no sé si se ve ¿qué? ¿qué vemos? la hembra con su cría el macho sí señor mira donde tienes más ahí más patina bueno no sé si se verá con la camarina eh sí ahí está ahí está y nosotros estamos aquí porque estamos después de haber desayunado ya en el hotel hemos venido aquí a buscar unos bocadillos para que esta gente pueda comer eh tanto tanto Corsino como Yeray e Iván mi hijo que vienen también de camino porque Dani y yo está claro que no vamos a poder comer porque vamos a estar ahí con el tema del streaming estamos aquí en la regenta que hacen unos buenos bocatas y habitualmente siempre venimos aquí a por ellos así que de momento el día está así así a ver si dura y si estuviera así todo el día sería fantástico pasa que dan agua así que me imagino que no tendremos esa suerte bueno pues ya estamos en la zona pues esta es la zona ya cercana a la salida como veis ya hay aquí un buen un montón de coches todos estos de aquí aquí hay follón ahí no sé que hay ah hay una reunión de todos los comisarios de todos los comisarios hay todos los comisarios reunidos por la derecha me imagino y por aquí nos vamos ya a la zona de salida y a ver si vamos a empezar ya a montar el tema eso es hay que ir ya montando a las 9 de la mañana montar el chiringuito eso es montar el chiringuito que hora es las 9 las 9 y 5 donde riendas y ahí está toda la zona todo el montaje aquella caseta gris es lo nuestro el autobús de la FAPA allá este es lo nuestro no la caseta gris la gente que lleva caminando y subiendo se acaparca ahí a la izquierda vamos a quedar aquí y aquí descargamos bueno pues así está la cosa y así se lo hemos contado así está y ahí estaremos ¿no? en esa caseta ahí sí vale pues aquí vamos con Juan Antonio y con Masi a comprobar aquí donde van a estar los cámaras ya veis que hay gente ya por aquí situada esperando y la primera zona va a ser aquí en la zona de Collía aquí a la salida un poco más adelante a la salida de curva para poder grabar la recta aquí vamos a tener un futuro de las cámaras aquí allí pues esa es la primera zona y aquí ya veis todo el mundo por aquí caminando en esta zona rapidísima que luego va a dar a la chica y ahora vamos a la a la zona donde está la más arriba que es donde está la otra cámara ahí vemos ya la gente como está por aquí está desplazando todo ya pues estamos aquí probando aquí en principio va a ser el sitio donde va a estar la cámara más arriba así que a ver mira, mira, mira nos tenemos que ir nos tenemos que ir mira a Masi saludando luego nos vemos ahí tenemos a Masi saludando a eh bueno, hoy juega en casa Masi no juegas en casa no juegas en casa eh sí, sí, totalmente bueno, bueno son amigos y vecinos de ahí del entrego que van a todas las pruebas de cronometraje de Asturias pues bueno y no sé si de Cantabria también igual ahí ¿cuánto hace que te viste tú para Extremadura? pues yo hace 20 años que me fui para allá 20 años y... bueno, me dicen que no perdí el acento todavía no, no, bueno y eso que los austurianos no sé por qué tenemos la costumbre de coger el acento del sitio donde vamos eh pues sí, la verdad que sí tú ahí lo aguantas sí, sí los austurianos somos internacionales sí, sí nada muy bien bueno, pues este jugándose la vida y nos vamos para abajo que de momento el sitio de más arriba tenemos la cámara que es un poco después del puesto 25 y un poco debajo del puesto 26 ahí buena cobertura o sea que eso ahí la tenemos asegurada eh eso es muy buena noticia porque así es casi casi llegando ya a la línea de meta y ahora vamos a probar en la zona de Collía pues está probada la otra cámara aquí funciona perfectamente que es esta zona de Collía con este plano hasta el final así que aquí está el comisario es puesto 4 ¿qué tal? ¿todo bien? ¿cómo te llamas tú? Elsa Elsa venga, que vaya bien eh y aquí todo el personal venga ahí estamos dentro de poco hasta luego vayas a salir en la tele bien voluntarios voluntarios sin ellos esto sería completamente imposible el trabajo previo que hay porque si habéis tenido la oportunidad de subir y ver cómo está vallado encintado todas las zonas señalizadas en fin y la colaboración del público que esa es eh también en este caso pues creo que hemos ido ganando muchísimo con los tallos aquí es una prueba que cuando se dio digamos el cambio ¿no? de un poco de paradigma ¿no? de olvidarse de tanta fiesta y más carrera ¿no? porque aquí un momento que se convirtió pues en demasiada fiesta y claro la gente pues evidentemente está bien que se vayan a divertir pero claro, acababan complicando la carrera a nivel de seguridad muchísimo ¿no? entonces desde que eso se controló mucho más la verdad es que hemos ganado cantidad bueno, hay menos gente pero de más calidad primero te animan mira, aquí está Pablo estamos viendo en camarina lo estamos viendo en camarina es decir, lo veréis la semana que viene en el vídeo de la camarina ¿vale? a los otros los que estén escuchando la radio y todos los que están aquí míralo nada, para mí me pongo nervioso básicamente cuéntame Pablo, ¿tú qué eres? a ver, dime yo soy el jefe de salidas y bueno pues eh les paro cuando llegan a la salida para que salgan desde el punto ah, tú eres el que pone el... estás delante con el stop? sí, yo estoy delante con el stop ya vi que te llevaste un sustillo antes ¿no? sí, bueno, no lleva nada no lleva nada no lleva nada sí, sí, pasa que arrancan y avanzan un poquito y no pasa nada y bueno, tú eres el que manda exacto piloto no se mueve hasta que tú no lo digas correcto, exacto estoy en contacto con dirección de carrera y ellos dicen si hay un incidente y demás parar las salidas como hemos podido ver en alguna de ellas que ha habido que parar justo cuando iba a salir en el momento que te avisan ya ¡pum! lo paramos y ya le dices al piloto oye, paramos aquí o lo que sea eso es y depende de lo largo que vaya a ser el parón pues paramos el motor o le dejamos ahí un momento ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esta labor? esta labor bueno llevo viniendo al fito creo que es el tercero o cuarto año y bueno llevo seis, siete en las carreras ¿de dónde eres tú? yo de Madrid ah, de Madrid ajá, vale, vale muy bien ¿y todos estos que te animas son de Madrid también? sí bueno, sí, la mayoría algunos, algunos no algunos de aquí algunos de Cantabria bueno, bueno en fin, ya le pagaréis algo que fue el que se ha atrevido aquí a hablar efectivamente no van a las cervezas, las pagan ellas sí, sí, las pagan venga, gracias Pablo venga, a seguir con esa labor porque de todas las pruebas siempre se aprende y el fito pues siendo la primera pues también es el momento de hablar pues con otros organizadores que vienen con los pilotos que arrancan la nueva temporada con los nuevos que se suben a otra parte de España es un momento interesante para debatir pues muchas cosas saludar a la gente, ver amigos que no ven todo el año y arrancar la temporada como tiene que ser en el fito una prueba emblemática, 51 años que vamos a decir del fito y de la que siempre se aprende algo vosotros mira, ha quedado ahí ah, ahí está vosotros sois unos bebés, como el fito en Ibi, ¿no? pues sí, el 10% de ellos robencitos 10% prácticamente, ¿no? pero está creciendo rápido sí, sí nosotros teníamos mucha ilusión en hacer la prueba de Ibi comenzamos en 2018 siendo una copa una preinspección, que entonces se llamaba y la verdad es que hemos subido rápidamente creo que tengo un equipo muy bueno estamos modernizando mucho la montaña dándole un nuevo aire, una nueva imagen que creo que es también un poquitín el motivo de estar en la comisión de montaña como realmente los organizadores intentar, bueno, pues que la montaña vaya escalando pasos y sea un campeonato de referencia un campeonato de nivel donde las marcas se vayan implicando cada vez tengamos más profesionadores que vean lo interesante de este campeonato la particularidad de los vehículos y las pruebas que se realizan por eso este año también está el streaming está la radio facial es decir, son muchos elementos los que poco a poco se van incorporando como una imagen corporativa que desde el CEM empezará a venir aquí no ha dado tiempo para también darle más caché y más imagen al campeonato creo que hay que ir, como digo, pues dando pasitos poco a poco, porque hay organizadores que son muchos años tienen unas costumbres que les funcionan pero hay que modernizarse hay que modernizarse, claro las redes sociales aún no saben ni que existen entonces estas cosas no hay que... hay que ponerse al día, ¿no? y bueno, de alguna manera son grandes pruebas pero sin duda grandes pruebas que un poquito de mejoras serán grandísimas pruebas la labor de relaciones con los concursantes es un neso de unión entre los deportivos y los jueces en definitiva y los propios concursantes es el que soporta o sea, el que le trasladan los participantes cualquier tipo de problema cualquier tipo de situación que pueda ocurrir y se la pasa a los oficiales que al final decidirán o en fin, o si puedes ayudar en cualquier cosa lo que ocurre es que también, bueno pues te solicitan algún problema que pudiera surgir como hoy con un problemilla de un técnico de otra situación intenta resolverlo a los efectos de los propios concursantes un poco de mobo de censura efectivamente para calmar los ánimos efectivamente para calmar los ánimos es muy importante porque a veces efectivamente se entiende como en la salida y en todo eso se altera y las pulsaciones van a tope y lógicamente hay momentos que hay que ir calmando que hay que ir poniendo las cosas más o menos en su sitio estamos hablando de con Pedro de esta subida a Ubrique este año de la Copa y que queremos volver a veros en el campeonato pues sí pero bueno se van a la circunstancia que he estado hoy oyendo algo Pedro del tema del corte carretera y estamos ahí a ver si nos permiten más tiempo y podamos porque nos podemos ir todos siempre todos los años con el gancho con los horarios a poco que haya algún incidente pues tengamos que suspender alguna manga es lo que hablábamos antes de los horarios que es el problema que tiene la montaña que sabemos cuando empieza pero no se lo termina entonces nunca puede ser es como yo no estábamos planificando el tema de arrancarlo a que hora lo arrancamos a 2-4 bueno teóricamente empieza a las 4 y media ya no va a empezar casi seguro a las 2 y media a las 2 y media a las 2 y media ya se atrasó a las 2 y media vamos a ver este año incluso gracias a la Guardia Civil el sábado pues nos hicieron un poco de nos dieron un poco de virilla porque nos pasamos media hora el corte oye yo sé que a nivel de presupuesto eso es una faena pero contrataron un servicio de helicóptero y si hay algún problema y así no hay que cortar la carretera alguna mesa de helicóptero que vamos a prender estos de los que montan los telesillas y los de carga no tenemos ni mala idea y aquí nos contaba antes Pedro la labor de traer estos dos cruzantes nos cuento un poco tú aquí a la audiencia la labor del director de carrera ¿cuál es? bueno pues la director de carrera es el el que lo ha organizado de lado al llave para que pues desarrolle toda la carrera desde el día de allá del viernes con un reunión de seguridad como en este caso por los FIAS la FIAS sí es una reunión de seguridad el viernes a 4 la tarde después el tema del briefing a los pilotos si algún piloto tiene alguna duda pues consulta conmigo o algo que tenga a la hora del parque de la asistencia de lo que sea y ya pues a partir de primera hora de la mañana el briefing a los comisarios de ruta que se haga esta mañana a las nueve y después pues controlar que tengamos todos los medios dispuestos en el tramo y que el tramo esté en condiciones vengo a tres S tres coches S de seguridad que van pasando en el tramo para que la gente se coloque en su sitio para que todo esté correcto hasta que se hace la detención de seguridad que esta mañana sea a las diez y media y lo de los observadores tanto de SIA como de la española y a empezar y de eso desde principalmente desde ese momento pues ya todo pasa por mis manos y soy el que o para lo bueno o para lo malo me traigo el marrón con unos amigos de Columba que hacemos Danilo del Suave y estamos ahí ayudando un poco la verdad es que todo lo que hay alrededor de una prueba de este nivel bueno todas las personas suman y si no fuera por toda la gente que estáis detrás siempre nos conocemos todos llevamos muchos años ya siempre ¿Vais a todas las carreras y esto habitualmente? Bueno, yo ahora menos pero sí una época más baja digamos que había ahora menos pero bueno que aquí siempre te llama al venir siempre ¿no? y ¿cuántos años llevas haciendo estas cosas? bueno por aquí igual cerca de 20 ya ¿20? sí, sí, vamos llevo una temporada ya empezaste como aficionado ¿llevas a correr una vez? no, no, no empezaste como aficionado y luego ya diste el salto digamos ayudar en las organizaciones y esto ¿no? sí, sí, con esto ya sí, sí, con esto ya sí, con esto ya con esto de sombra ¿no? ¿y qué? ¿estás aquí en la zona de pre-salida? sí, él nos lanza los coches de abajo del parque sí está Pablo abajo pues si lo conoces Pablo Pablo pues no sé el que está en el parque sí igual le ir con él puede ser puede ser y nada ya nos lanza los coches ahí por orden y tal y nosotros luego lo que hacemos es ya ir mandándolos pasar ¿no? sí, aquí va nos están avisando que hay otro por aquí un poco más adelante y ese se avisa a ti sí, Paco Paco el que salió ya llama y ya el siguiente coche la directora de carrera llama y tú digamos que estás preparándolos allí y bueno que estén esperando la llamada y digamos estás pendiente coche a coche ¿no? sí, sí a ver si aguanta el agua y ya, mira, de momento al cabo de todos esos años de muchas cosas y vosotros que me veis también hago muchas cosas por otras pruebas pero ya te vimos en la plata el otro día no solo en el cito ¿sabes un cito ya no? eh, sí no sé a lo mejor no es algo que tienes que que si lo dejas lo echas de menos entonces bueno pues estás ahí en ello estás en ello no, bueno y entonces aquí estás como ajunto de director ajunto director ajunto ¿qué hace un director ajunto? pues eh ayudar al director de carrera a realizar su labor para que no se para que no se estrese mucho y para que para que le sea más llevadero y ahí llevamos unos años juntos ¿tú te vas a abrir que también? no ¿tú a abrir que no? 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 ¿tú a abrir que sí? de seguridad ¿eh? 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 yo de aquí tú de aquí no yo de aquí bastante tengo ¿eh? ¿tú a abrir que no? aquí estamos en el cito estamos en la subida de la Rahuillada estamos en la subida del Sueve estamos en la subida de la Plata estamos colaborando al Rally Princesa Rally de la Montella Central ¿te queda algún fin de semana libre? tiene una buena negociación venía hace años pero luego después de tantos años y tú como esperaste en lo que decías del año 87 yo empecé empecé a meterme en esto del automobilismo en el año 81 Clemente Rodríguez el presidente de la federación realizó unos cursillos para sacar la licencia de cronometrador y yo fui a esos cursillos saqué la licencia de cronometrador y estuve unos años pues cronometrando por ahí cuando los rallies eran cuando el fito se hacía a las cinco de la mañana y bueno pues tuve unos años de cronometrador y después cuando aladino fue presidente de la federación en su primer mandato pues ahí me hice cargo junto junto con cándido otra persona que era amigo mío de gijón nos hicimos cargo del cronometraje de la federación ahí estuvimos unos años y después ya me digamos ya me me involucré en la organización de la subida al fito que era cuando ya aladino estaba empezando a organizarla que fue en aquellos años 87 87 por ahí y desde entonces pues sí la verdad que secó bastante y yo creo que la segunda mano espero que nos respete un poco el tiempo no hay apenas por ahí en las zonas sombrías hay algo sí hay alguna humedad en la curva de meta y hay un poco humedad y en la zona sombría pero bueno tampoco gran cosa la verdad pero arriba no llovió mucho no es decir como aquí más o menos lo que caiga un poquito sí sí no yo no yo veo mucho y llegó a mojar un poco el asfalto pero la verdad es que seca bastante rápido haciendo aire y entonces bueno más o menos yo creo que va a estar bien ahora este es como nada y aquí ya lo sacó piloto el coche bueno yo de la organización que bueno los dos mirando y velando un poco por la seguridad si es una cosa que hay que dejar siempre claro si intentas llevar un ritmo un poco alebre pero pero siempre observando mirando comprobando que está todo perfecto porque al final es el último coche de la caravana de seguridad y después ya empiezan la gente que tiene que correr los carteles de michel y loterías y altoedo por ahí y quita porque estará por ir cerca a cursino y van y van por ahí también grabando ahí las pruebas esta experiencia de cochejero ya las habías hecho más veces o que? no es bueno hice en el radio de tineo el otro día porque como sabéis tuve un accidente en el mes de octubre en el radio de cataluña fracturé cinco vértebras y bueno estuve bastante mal aunque pudimos ganar la copa o la suzuki y bueno entonces para el radio de tineo que yo corro con el tineo autoclub pues bueno se pudo organizar que fuera yo el coche cero y así un poco de tipo un ganaje pero le ganaron la copa y la experiencia fue bastante bien y ahora pues me llamaron que si podía venir al fito y con todo gusto pues vengo aquí encantado y este año que vas a hacer algo de la competición ya previsto o no? como está la cosa? estamos esperando órdenes médicas porque eso duele eh? yo rompí dos costillas y no veas eh? no, pues yo en total fueron ocho costillas y cinco vértebras del cuello entonces eh bueno la verdad que tuve bastante suerte estoy muy bien ahora mismo me encuentro perfecto estamos esperando a que a que los médicos nos dejen yo tengo todas las ganas de correr y espero pues igual este año poder hacer algo aunque todavía no esté claro tanto era un poco esto como el sella no? bueno eh... a esto lo llamábamos el sellador el sellador el sellador el sellador el sellador y bueno pues eh hubo que... hubo que cortar evidentemente claro que si no se iba a morir de éxito efectivamente si era una frase muy típica en aquella época claro que el fito se iba a morir de éxito y al final hubo que tomar medidas pero medidas drásticas eh? drásticas es que... yo recuerdo el primer año que pilotos como Fonbona subió y cuando bajó dijo que nos habíamos cargado el fito porque no había espectadores y después nos rectificó porque es que el público si había pero no... no había 60.000 personas pero si 30.000 30.000 si que las había pero estaban muy apartadas porque la CIA nos dijo que tenía que tener una separación mínima de 2 metros de de la guarda raíl mínimo 2 metros ir ahí para arriba entonces eh... lo que hicimos fue pues eh... meter al público en el monte literalmente porque esto ya sabéis que eh... la mayoría es monte algún prado que otro que bueno pues eh... que esto si que se ve bien pero mira ahora mismo si vais por la zona de Santo Tomás donde... después de la chica entonces la recta la zona... la zona... la zona... así que... si te fijas en el prado de la izquierda está lleno de gente pero es que el público está 20 metros más arriba hemos puesto la cinta 20 metros más arriba y... y el público respeta la cinta y... hace años esto es impensable no... antes ha pasado impensable entonces eh... creo que bueno pues eh... en ese sentido ha habido un poco de digamos de educación yo... yo pienso que... en el caso del Pito... eh... lo que hemos quitado... ha sido la gente que venía del Fiesta si... 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 y nos hemos quedado con los aficionados claro... con los aficionados que es lo que... que es lo que tiene que ser y... prueba de ello es que... hoy el observador FIA eh... nos ha... nos ha felicitado y... el delegado de... de seguridad de la Federación Española Pablo eh... nos ha dicho que... esto está impresionante o sea... es que... normalmente... en estos años atrás cuando hacemos la inspección de seguridad pues eh... siempre tenemos que recolocar bastante gente, ¿no? este... prácticamente nada yo subía antes que primero se ha comprobado lo del streaming y... la gente ya está bien situada si... aparte que la gente madruga si... si... madruga y la gente está en un sitio y... la verdad que... bueno... yo pienso que el sentido común me queda y falta nos hacía pues así tenemos esto ahora hemos acabado digamos la sesión de radio y hasta que empecemos con este y que al final empezamos a las cuatro y cuarto porque hay un poco de retraso en la carrera la primera manga la manga oficial de hoy quizá también al cinco menos cuarto no las cuatro y media que no estaba previsto entonces empezamos el streaming en cuarto de las tardes aquí está todos los clientes y aquí está Paco que es el encargado de... de la música eh... ha puesto aquí antiguo pincha eso no lo dijiste antes en la entrevista que había sido pincha eh... y aquí está... y aquí Max y aquí ya... ahí estoy yo y aquí Max y aquí Max con esto preparado ya no? hemos preparados aquí no te veo mucho porque... no me veo bien no pasa nada todo tuyo ahí están con trípode luego esta cámara pues irá por aquí grabando salidas y cuando tengamos algún invitado pues aquí grabamos efectivamente pues aquí se pondrá y... y ahí estaremos vale he podido comer a toda leche un bocadillo pues yo no comí ni comeré no tengo... ahora mismo... ahora mismo estoy en... eh... estamos allí eh... los nervios del directo eh... con unas ganas de empezar ya pero a tope y porque lo que hasta ahora hemos hecho... es lo que hacemos siempre es lo que hemos hecho muchas veces en toda la radio no? esto es otra cosa nueva para nosotros diferente claro, entonces tenemos muchas ganas de ver como sale y la verdad es que hay más ganas y no menos eh... porque vamos a... ya estamos con el ritmo de carrera no? de haber hecho ya dos magas de entrenamientos en la radio y encima mira que el tiempo espléndido eh... no se puede pedir más increíble qué día que daban agua pero exactamente no habían dicho que eran cuatro gotas de agua cuatro gotas eh... muy bien eh... hoy ya no llueve lo veremos mañana pero hoy ya... ah igual mañana menos tampoco... de momento vamos a... muy bien vamos a pasar el día mira... tiene que marchar comisario comisario técnico escrutiner 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 ahí tienes el escrutador el ojo escrutador que nos ha traído alimento nos ha traído comida nos ha traído bebida o sea que... mira a la sombra todos comisarios de salida de verdad mira así están aquí eh... que... a la sombra eh... que bien estamos a los... que bueno que tengamos sol eh... bueno... ahí estás todo a ti ya te sacamos antes tú casi sabes por ejemplo tú eres... yo es Mariana Mariana aparte de grabar este cuando salió antes en la cabarina cuáles son tus... tus misiones aquí pues nada... lo que diga él básicamente a ver si el que manda es él aquí estamos para eso para estar en la salida ayudar con el calzo ayudar con... con la entrada de coches y poco más y lo que diga él y tú yo estoy a las órdenes del mismo también él manda para todo somos unos mandados yo soy David David ¿sois todos de Madrid? Sí todos tú Joni no, ya sé que tú no ¿tú qué? ¿la misión tuya qué es? la publicidad en prueba controlar que la publicidad en prueba esté los patrocinadores presentes y... puestos en su sitio vale Joni ¿tú eres de dónde eres? de Viedo de Viedo te conozco hace muchos años pero... ¿y tú? Verónica ¿de Madrid también? sí ¿y qué tal? ¿qué haces tú? cuéntame lo que te diga él también lo que diga aquí el jefe mucho mandas tú eh demasiado yo soy el llavro y soy de llanes de llanes y estoy a lo que me manden ¿también? aquí estáis todos los que os manden no, es lo que nos manden no, es lo que nos manden hay todos aquí ¿vosotros también estáis algo que os manden? por supuesto ¿eh? nada, estamos aquí ayudando a esta buena gente el fito que... ¿tú dónde eres? ¿tú asturiano o no? yo soy de Cantabria de Cantabria de Cantabria ¿tú también? tú de Madrid ¿y aquí qué hacéis? a ver exactamente lo que os manden pero ¿qué os manda? colocarnos ahí para que los coches no calienten ruedas que vengan no tienen que venir ¿sabes? que está prohibido un poco la gente para que no haya problemas y demás ajá vale, vale, vale muy bien pues nada ala por la marcha pero bueno, ahí sí que hay que ver que como el arranque del primero de las nubes sí que va a ser pues a las nueve menos corto aquí estaremos todos si os queremos puntuales ahí delante de la pantalla los que no vengáis al pito en directo o... para el que quiera seguir las pantallas en veintis pocos minutos tenemos el desenlace también a través de los canales de YouTube de la plaza española del mar y de Canarias el último tramo la explicación bastante apretada y... lo haremos en el mundo hoy pues nada agradeceros tanto a Gabriel como a Manuel que hayan estado aquí con nosotros acompañándonos Gabriel te has librado el calor ¿eh? que todo señor que hemos estado aquí que hemos estado aquí que estoy aquí más bien aquí uff que me haces hasta aquí está de maravilla oye de verdad eh muchísimas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado mucho gusto para poder sacar esto una alegría y seguiremos trabajando y mejorando a ver si podemos cambiar nuestras cámaras y lo podemos ir haciendo para nosotros ni os imagináis lo que significáis sí y para mí pues también seguir trabajando con Dani que yo siempre digo que es el hombre de los tres cerebros pues... encantado como siempre de una de más esta... no lo sé pero lo tiene seguro segundo ya lo imaginamos pero... no me digas que lo tiene seguro en alguno lo tiene es increíble como... pero dicen que las mujeres que son las que hacen muchas cosas que el hombre nunca puede hacer dos cosas a la vez este sí hace tres hace tres así que nada bueno Dani pero bueno simplemente decir a toda la gente a todos los compañeros que han estado ayudando desde la realización con los cámaras en fin a todo el mundo a Juan Antonio a toda la gente de continuidad aquí tenemos a Gregorio Espartosa que ha hecho las fotos para que este señor pueda estar aquí haciendo el streaming este es un trabajo de equipo porque tiene esto hay mucha gente detrás sí señor fijaros cómo está esto ahí está toda la gente ahí está toda la gente muy bien eh bueno estoy aquí con mis padres hombre ah sí estoy aquí relajado con él ahora después de todo esto pues uno queda relajado y además con esta temperatura aquí tan agradable que tenemos en el exterior estoy con Jorge ya sabéis que Jorge pues se ha echado una mano muy buena para esa documentación tan necesaria para que vayamos contando cosillas como lo has visto ve nada bien me alegro lo primero muchísimo porque estuve escuchando vos en la radio y viendo el streaming y la verdad que que muy bien tenía yo también miedo de que es alguna cosa no por nada más aquí con la montaña que ya sabes que la tecnología y las montañas nos iban muy bien ya pero la verdad que lo vi muy bien además un fito super fluido una cosa rarísima pero la primera manga la primera manga pero que tampoco fue exagerado y bueno desde aquí con esta oportunidad que me da la camarina quiero pedir que rueden cabezas la agencia estatal de meteorología no puede ser no puede ser no puede ser las tormentas que daban para hoy aquí que tengas para el agua vale más cargar con ello no por si acaso tus horno una traje de agua mira una toalla aquí ropa para caminar bueno y vas preparado eh Y no traigo lo más importante para hoy, que era la crema de sol. La crema procesora. Quiero que en la Emet rueden cabezas inmediatamente. A ver el poder que tenéis en la camarita. Si es verdad el poder que tenéis. Yo estoy tan contento porque no haya llovido. Que ya casi que los perdono. La sudada que pille yo hoy por ahí arriba, no se la perdono yo a nadie de la Emet. Sí, sí, la verdad que... Bueno, oye, pero mejor así, ¿eh? Muy bien, sí, sí, sí. Y el streaming, pues bueno, eso, hay que mejorar alguna cosilla con el tema del sonido y esto. Pero bueno, lo que son las imágenes y todo, ha quedado muy bien. Yo creo que bien. A mí me gustó. Una buena realización y en fin, y mucha gente viéndolo. Sobre todo los datos que dabais y eso. Sí, claro, y lo callamos. Pero no, muy bien, muy bien, muy bien. Esos datos gracias a alguien, ¿no? Muy profesional con los medios que tenéis, no se puede hacer más. Ya, sí, sí, ya mete. Hace una miliaría. Ahora aprovechando. Mañana. Mañana que lo ves en casa. O vas a venir. No lo sé, no lo sé todavía. Bueno. Tendré que decidir. Me voy a ir al día a la madre y... Pero nada, claro. Señor. Y bueno, habrá que decidirlo ahora y a abrir. Pero bueno, venga. Con la jefa y el sonido. Y nada, aprovechando que acabo temprano, extrañamente, habrá que bajar un poco ahora aquí a... A Riondas, a hacer un poco de gasto... Y eso, aquí a la zona, ¿no? Muchísimas gracias. Ve, decíslo a Dani. Veo a lo contento. Veo a lo contento. Dani, que quiere denunciar a la... A la IMED. A la IMED por no, porque le dijeron que llovía y que... Mira, que iba todo equipado y que no trajo la crema de eso. Con el poder que tiene la camarina, quiero que rueden cabezas en la IMED. El Ministerio de, ¿cómo se dice? No que sea, de medio ambiente, de medio ambiente, borbones, lo que haga falta. Pero que rueden cabezas. Que rueden, bueno. Mira, aquí están... Vamos a ver un poco qué tienen aquí. Los coches. Mira. Miolo, miolo. Bueno, Miguel. Bueno, venga, ¿eh? Algo. A ver, no habrá mucha camarina tal, ¿eh? Pero bueno, es que estamos aquí en modo mucho curro. En modo mucho curro, pero bien. Contentos con, de momento, cómo ha quedado la cosa. Vamos a ver una cosilla con el audio que vamos a mejorar por mañana. Había unos entrenamientos, ¿eh? También para nosotros, como los de Europeo. Estamos, pero la verdad es que muy contentos, ¿eh? Para ser la primera vez que se hacía. Por lo menos nos ha... Trabajo aquí, mira, Maxi y todo el equipo. Sí, sí. Trabajazo extraordinario. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Que hicieron. Y oye, todos contentos. La verdad es que la gente ha quedado contenta. Lo que hemos hablado, lo que se ha estado viendo, nos han contado que se veía bien, que estaba con ritmo, la transmisión, que es lo que queríamos, que sea entretenida. Y bueno, oye, a mejorar a partir de aquí, cada vez mejor. Corsero, muy bien, está bien, por ahí arriba, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Decía Dani que la gente que se ha arrimado por allí, que muy bien y tal. Y yo digo que incluso los de dentro, tenemos que ser los más críticos. Yo dije, joder, chapó. Sí, quedó bien. Sí, sí. Sí, la verdad que es muy bien. Y ahora estará por aquí el personal. Sí. Me imagino que estamos aquí escondidos. Ah, está Juan Antonio. Con los equipos y tal. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha quedado la cosa? Bueno, yo... ¿Qué tienes que decir? Bueno, yo me gustaría que me lo dijerais vosotros. No, bueno, nosotros ahí dentro metidos. Nosotros, nosotros, los que debutabais en esto de... Nosotros de toda la experiencia superpositiva y el trabajo con vuestro equipo es sensacional. Gracias. Sí, la verdad que contenido TV, bien, bien, ¿eh? Muy bien. La verdad que las imágenes bien, el realizador muy bien, ¿eh? Sí. Que un buen realizador es el que marca la diferencia en estos casos, ¿eh? La gente de FGF de Cataluña, que son un espectáculo, y que trabajan con nosotros siempre, virtualmente. Y, bueno, es un placer trabajar con ellos, claro. No, no, muy bien. Se trabaja muy cómodo. Muy bien, muy bien. Se trabaja muy cómodo. ¿Y los otros dos? ¿A dónde están los otros dos cámaras? ¿Ya se han ido? Los dos se han ido ya a mozear. Ah, amigo, no. ¿Cómo se dice aquí en Asturias? ¿Cómo se dice aquí en Asturias? Mozear, ¿no? Sí, bueno, no sé, depende... A ver mozas. A ver mozas. Bueno, o sea, ¿cómo se llama? Sergio, ¿no? Sergio, los dos. Sergio, los dos. Pues nada, muchas gracias a los sergios. A ver si mañana los vemos. Y yo salude a uno brevemente. Y a otro no llegué a verlo. Nada, no lo único. Pero bueno, y ahora pues a cargar todo el equipo y esto, ¿no? Bueno, claro, te he visto el equipo aquí. Ahí está todo ahí, ¿no? Las mochilas y... Todo preparado para mañana. Preparado para mañana. Para que mañana salga todavía mejor. Eso es. Y ahora vamos a tomar una cerveza. O dos. Porque nos la hemos ganado. Pero yo la voy a tomar hasta con alcohol. Yo seguro. ¿Eh? Esto... Esto que veis aquí... Esto... Esto... Y esto... Y esto... Y esto que... Y esto, bueno, esto no. Esto no se bebe. Esto es lo que nos hemos ganado por el curro de hoy, ¿vale? Sí, sí, yo creo que es una merecida recompensa. Sí, sí. Falta más y que no sé dónde anda, pero está por ahí con la familia. Está comprando regalitos para la familia. Ah, bueno. Está comprando regalitos para la familia. Qué detallista, ¿eh? Sí, señor. Pues nada. Bueno, yo tengo la cuesta. Y estamos en el mirador tomándonos una cañita que nos la hemos merecido. Pero Dani, como podéis ver, sigue ahí currando. ¿Qué haces? A ver qué se vea. Subiendo las fotos para las redes sociales del campeonato. A Flick, a Facebook. Ahí estamos. Estamos seleccionando fotos. Se nos ha hecho hoyos partos al trabajo esplendio también. Con un montón de imágenes. Y ahora hay que seleccionar y luego subirlas. Bueno, oye, ¿y qué tal? Cuéntale la experiencia televisiva hoy a vuestros seguidores. Muy buena. Muy buena. Nosotros estamos encantados. Porque era la primera vez que lo hacíamos así con televisión. Unas cosas a la radio y toda la tele. Pero bueno, al final nos hemos adaptado lo que hemos podido. Muy bien. No, no, adaptado no. Lo habéis hecho muy bien. Atención, señores y señores. La camarina no solamente son profesionales de la radio. Son profesionales también de la televisión. Ténganlo muy en cuenta. Teníamos un buen equipo detrás, ¿eh? De gente que sabe de esto. Sí, señor. Sí, señor. Muy fácil. Ha sido muy fácil. Muy fácil trabajar con vosotros. La verdad que las páginas es muy guay, ¿eh? Y el realizador perfecto. No hay queja. Cámara, realizador, todo. Los dos geniales. Así que nada. Mira, mira qué hay sale ahí detrás. Mira. Los culpables de que... ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Ahí están los culpables de que haya salido esto, ¿eh? Bueno, el equipo autoendo, ¿eh? El equipo autoendo, ¿eh? Eso es. Todos contentos, ¿a qué? Ya sé por el empujo del autoendo aquí lo hubiéramos tenido crudo, ¿eh? Pues sí. Había que arrancar y yo creo que por lo menos... El empujón que le habéis dado es fundamental. Como decía Dani, nos hemos tirado a la piscina por la parte profunda, ¿no? Sí, pero de momento nadamos. Certo, ¿no? Y bueno, oye. Luego hay que mantenerse, ¿eh? Hay que mantenerse. Por supuesto, no hay que hundirse. Hay que nadar y nadar. Que nos quedan dos carreras todavía. Sí, todavía, todavía. ¿Tres, tres? ¿Tres? ¿Cómo salió? ¿Tres? 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 Claro, tres. Los europeos son tres mañana. Todas las oficiales del europeo. Mañana es un día importante. A ver si lo iba a ver. Aquí estáis viendo a más si es del entrego. Cámara de salida. Exactamente. Cámara de salida que he hecho hoy. Y ahora es una de las cámaras más importantes. Porque queríamos eso que ha hecho él. Esos planos diferentes. No es la típica toma de salida fija ahí. Ver los ojos del piloto. Ver las ruedas. Ver el chaco de salida. Ver esos detallitos. Eso. Eso es lo que queríamos. Se lo ha hecho él a la perfección hoy. Así que mañana más. ¿Voy a descansar? ¿Voy a descansar? Sí, la verdad que sí. Además has estado ahí con la familia. Están por ahí tus padres y tal. Sí, sí. Oye, como está en Extremadura desde hace un montón de años. Pues cuando viene a Estudios tiene que aprovechar para ver a la familia. Así que ya se han alimentado bien. Sí, sí, sí. Ahora vamos a descansar porque comidos estamos bien comidos. Eso, eso. Entonces ya ahora la cena ya no te quedas con nosotros. Nada, muy bien. Yo también quiero deciros que lo algo que estáis haciendo vosotros es súper importante. Tanto a nivel de radio y de difusión. Y agradeceros el trato tan especial que tenéis para nosotros. Pues nada, tenemos toda la temporada por delante. Y para los fallos que tengamos ir mejorándonos poco a poco. Y a ver mañana. Muy bien. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor. Mira que viene. Ya vamos a poder cenar porque estamos esperando por este señor que por fin ya llega. Así que que más y no se abandona. Yo voy a descansar. Que ya está cenado. Está como el jugador deli. ¿Qué? Pero no va a descansar si no te puede ir. Sí, hombre, sí, pero no. Esto estaba pactado. Era para que la gente pensara que somos personas formales. Bueno, pues ahora vamos a buscar a Arsenio del cumpleaños para que nos diga cuál es nuestra mesa. Bueno, pues después de ver las vaquitas aquí ya estamos en el camino hacia Alfito. Y como veis está la cosa que ha llovido o bueno, está ahora mismo chispeando. Hay como un poco de niebla también en alguna zona. Está un poco dudoso el asunto. Está, bueno, digamos que no está ahora mismo la carretera como estaba ayer por la tarde, ¿no? En la última manga. No, no, la humedad es seguro. Entonces, bueno, ya veis que hay gente ya que madruga también para ir a la prueba. Incluso más gente que madruga más que nosotros, que no es poco. Ahí está Dani. Míralo. Buenos días. Y aquí, Corsino y otras. Lógicamente, porque alguien tiene que sujetar esto. Fijaros la gente ya. Sí, sí, los aficionados, eh. Tienen mucho mérito, eh. La madrugada ya para venir todos aquí preparados para pasar el día. Ahora mismo son las 7, casi 7 y media, ¿no? 7.35. Bueno, 7.35 y la manga en teoría empieza... A las 9. A las 9. Nosotros, el streaming a las 9 menos 4. En principio parece que no hay mucha niebla, ¿no? Tenemos que preparar todo esto, volver a montar todo el tema para ser puntuales. Ayer fuimos puntuales, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, empezamos a las 4 y cuarto porque avisamos que luego queríamos empezar a las 4 y cuarto. Fuimos puntuales en que empezamos media hora antes de que empezara la manga. La manga fue la que se atrasó por los incidentes por la mañana, pero bueno, al final fue un poquito el retraso. Bueno, pues así está esto, ¿no? Pues así está la zona de abajo y fijaros ya cómo está todo esto, ¿no? Está ya toda la gente por ahí. Así que nada, ahí en la cabina esa, delante de la ambulancia, ahí es donde nos vamos a situar nosotros, donde estábamos ayer. Vamos allá. Estamos viendo de nuevo ese puesto 25, ¿y quién llega ahí? Luis Pesquera. Luis Pesquera, que está en esa zona, donde tenemos a nuestra cámara, la parte más... Ahí nos estáis viendo, ¿veis? Estamos aquí ahora en una pequeña pausa, son las 11 y 20. A las 11 y media volvemos porque había ahí un retraso, Dani. Sí, hubo un retraso por el accidente de Alexander Hill, que hizo, obligó a parar la manga, a que bajara Merly, a que subiera a la grúa para bajar la osela F-30, que quedó bastante dañada. Y bueno, es un retraso al final de unos 45 minutos, que es el que la siguiente manga empiece a las 11 y 45 en vez de a las 11. Pero nosotros hay media. Exactamente, entonces arrancaremos ahí media, unos minutitos antes, como siempre, ya para entrar calentando motores, ¿no? Para no entrar en frío directamente con el primer coche participante. Mira el enchufado, cuántas cámaras tiene ahí, ¿eh? Ahí te disto la... Míralo, mira qué montón de tomas, los diferentes tomas que tenemos. Ahí está, ¿lo veis? ¿Qué guapo? Mira mami, soy un pobre. Míralo a él. Pero eso es lo importante, que es lo que sale en pantalla. Mira, para los quizás ahora, dime si tienes la señal bien de la cámara webcam. Mira, o sea, con esta sí que se veía bien. ¿Lo ves? Ya era Juan Antonio antes. Hola. ¿Qué está aquí? Está aquí, ¿verdad? ¿Todo bien el Toyota? Un día comiendo. Mira aquí, Maí. Un día comiendo. Un día comiendo. Aprovechando. Tío. Quiero panada, quiero panada. Chupas, chupas mucha cámara en el streaming, ¿eh? Con el parón, estás todo el día ahí, ¿eh? Lo que yo tengo en el amigo, sí. Ahí estamos viendo. ¿Qué? ¿Qué tal Lima? Mira, aquí es que estoy con Bocata. Tenemos una pequeña pausa en el streaming y hay que aprovechar. ¿Está bien? Todo bien, por la última. Venga. Hasta ahora. Salud. ¿Queda jamón o no queda? Muy buena, queda jamón. Queda jamón. Ah, vale, vale. Ahora, más temoradito. Aprovechando, Ana, porque luego no se puede. ¿Tienes que subirte ya un hotel? No, no, vale. Voy a ir a grabar tú, venga. Mira, va a grabar esta. Toma. ¿Cómo te vas tú? Junkal. Junkal, ¿dónde eres? De Madrid. De Madrid. Junkal de Madrid. Junkal de Madrid para... Venga, así con esto te vas a grabar. Venga, no, venga. Pero no sabe nada, ¿no? Junkal de Madrid. y esto ha terminado estos son restos de los cascos que se me estaba pelando y quiero enseñaros a gente del equipo y una de ellas es este señor muy bueno que está ahí cargando con todo parece que me han echado de casa tú eres ser sergio ser generado donde el exercio dáviles dáviles el equipo cuando yo estuve de extremadura pero hay equipo de asturias porque de hecho tenemos a más y que estaba por aquí que es del entrego aunque vive extremadura tuviese tú no tuviese habiles y el otro sergi también habiles que era el que estaba dispuesto arriba por lo que tendremos que ver y qué tal por ahí muy bien yo llevo los reales toda la vida estoy de esto ya que bien te gustó estar ahí haciendo el streaming para otros negocio bien negocio bien la camarina rara esto es lo que no se ve lo que nunca se ve todo lo que hay que recoger que se vea toda la gente que ocurre aquí ya todo lo que tengo yo aquí después de salir de esto aquí era que se vea todo el mundo está currando a todos ahí ya con las celebraciones y en los podios bueno seguro que estábando todo cerveza ya y estamos recogiendo sin la cara de felicidad este es el hombre más feliz del mundo que pasada enhorabuena yo se va increíble estaba yo decía la transmisión ya ha entrado en territorio desconocido para todos al volverle y como había humedades eran duras y hemos dicho si estrenos ruedas y hago las tres primeras curvas bien estamos en 2 29 0 te lo prometo y está mi equipo testigo y oye llegar arriba y tal y justo lo que pero claro hay que hay riesgos no pero pero salió bien salió bien a veces sale mal y ya son palabras mayores pero bueno llevas todos los puntos de tu categoría pero bueno yo creo que tampoco hay que ser realistas y él es aparte de un gran piloto que lleva un montón de años y lo hace súper bien tiene otro coche yo creo que diferente al nuestro y la realidad es sobre está él y luego estamos los demás entonces aunque le estamos apretando lo estamos haciendo poner ruedas nuevas y dar una cosa que pues agradece no que te pregunte yo como merly te diga oye qué ruedas vas a llevar ahora tal pues para mí es como pues como un orgullo o entrenando que te digan entre el mario se van a tener más para mí ese es porque en realidad está ahí en estamos en su lista y está muy bien eso es en la élite del europeo bueno hay que disfrutar de ese momento y ya sabemos que aquí se baja se baja el subsuelo en un segundo entonces hay que y poco a poco hemos demostrado que vamos rápidos más o menos ha habido agua ha habido medio agua ha habido y poder por lo menos podemos decir que hemos estado bien claro es que estamos hablando que es la tercera del europeo y en las tres has estado ahí si, si entonces bueno si es el tema si que no es suerte ya de una mano dos victorias de grupo se me escapó por una décima en otro día una de décima décima ya no sé ni lo que era pero pero bueno estar ahí en una résver además era súper rápido y es una idea que era tan rápida y se hará menos pero lo bueno es que nos acoplamos bien al coche y lo que voy a hacer porque la verdad que no sería a día de hoy ni lo que voy a competir pero la idea era correr y la verdad y era lo que teníamos pensado en el equipo y tal pero como tampoco dependemos de nosotros y coincide con república checa yo lo que la idea es ir ahí y lo normal es que hay un milagro que viene un sobre por ahí no sé si bien el sobre si viene el sobre el que me dé el sobre es el que va a elegir haremos lo que vamos a decir nosotros que es ir ahí y que tenemos muchas ganas además de conocer y todo el mundo dice que se involucra todo el mundo con él además este y va a tener un streaming vamos a meter cosillas nuevas el organizador además siempre está super volcado y es un tío la verdad que increíble que yo creo que merece que vayamos y yo en principio he quedado con que iba a ir sí que es verdad que cuando no es tu dinero ya no depende solo de ti de las decisiones pero los que te ayudan al final es un dinero muy grande lo que están apostando por mí y no puedo apostar voy a estar no pero digas patrocinados que ni viva a tener más visualización que el otro lado es mucho mejor seguro que si no tengo ninguna duda y ya sobre el hecho de estar con amigos como vosotros pues al final es un punto a favor pero no depende de mi semana de momento disfruta así y ahora ya tenemos plan y ahora sí que nada muchas gracias antes pusimos una pusimos una imagen de josebera hola que era la cara de la felicidad hemos encontrado otra cara de la felicidad desde de otro lado más lejos de canarias javi rodríguez menuda subida te has marcado y la verdad ayer corrí bastante mucho 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 decimos a un territorio desconocido nadie había bajado los 30 salvo faioli y merly pues tú parecido porque tiene un cm estar en 45 salvo javi villa nadie es la verdad que más que el segundo puesto de me llevo eso que corrió bastante parecía que iba tanto de fin de semana seco al final yo vio ahí un poco ahí ya empecé a penalizar un poco tuvo un toque pero bueno para como pintaba el martes que iba a llover bastante contento sabíamos que por por todo un poco por experiencia por ser de aquí y eso es donde vamos a penalizar esta carrera logramos meternos ahí en medio de cada final de año yo creo que va a ser importante es que el tiempito de ayer teniendo cuenta que era un segundo fito no es seguro que la verdad que estás encontrando gusto con ese coche no llevo tres carreras dos victorias con un récord y ahora para mí es como una victoria o sea que vamos a tener una emocionante lucha en la categoría 3 se nos ha ido mario senjo pero tenemos aquí javi rodríguez is back estamos aquí en inglés también en las la primera carrera que hacía después del golpe también la primera la primera muy importante hay que volver a tener la confianza y esto no se nota pues ahora ya para saber un poco los presupuestos que nos confirmen las instituciones y eso de lo que dependerá nos vemos nosotros no vamos así que tenemos en iguales y no ahora buenas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no, ya que hay cerca de 50.000 espectadores que lo han visto, entonces, que le pregunten. Sí, sí, y en directo también, mucha gente, ¿no? No sé, yo creo que es un número interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un número interesante. Y aquí, de todos los que estamos aquí, el único de fuera de Asturias es él, vamos a tener que adoptarlo. Nos nacionalizamos rápido, ¿no? Porque en aquel señor esté en Extremadura, es asturiano, como ya hemos comentado aquí, del entrego, del San Martín del Rey Aurelio, y tenemos aquí... Pero estoy abierto a propuestas, ¿eh? Soy un hombre de mundo, yo, donde acepto propuestas. Me dais una casita aquí en el campo, en el Prado. Ya has 300 sitios por aquí, ¿eh? Ya está. Bueno, sí que me gustaría también mencionar a nuestro realizador, Robert, ¿no? Robert, ya francés. Que estaba en... ¿dónde estaba? Perdón, en Barcelona. En Barcelona estaba. Sí, en Barcelona. Y también la gente que estaba de... No, nuestros Sergios, que tuvimos hoy a dos Sergios. Sí, y también a Dani. A Dani. Sí, sí, a todos. Que estuvo hoy haciendo previsalidad, ¿eh? La empresalidad, ¿no? La empresalidad, sí. A todos. Sí, nos hubiera gustado tenerlos aquí a todos, pero bueno... Con el lío tuvimos que acabar entre nosotros. Sí, claro. Mientras Miguel recogía, Corsino y yo fuimos a hacer las entrevistas para el tren de deporte, y yo estaba recogiendo lo suyo, andamos cada uno por un lado y nos dispersamos todos. Yo grabando ahí lo tenemos que entregar de premios, o sea, es que hay mucho que recoger, ¿eh? Que no os podéis imaginar. Bueno, yo os tengo que decir que cogí el avión, fui a Portimao, volví. Estuve narrando la carrera de Portimao, luego volví en el avión otra vez, que nos ha costado un montón aterrizar, porque aquí no hay mucho sitio para acceder. No, no, aquí no había mucho sitio aquí en la rienda. Estuvieron que, bueno, al final cogí un hidroavión para poder acceder aquí en el Seiya. ¿Cómo es? Amenizar. ¿Cómo es? Amenizar. Amenizar es otra cosa. Amenizar es lo que hemos hecho nosotros hoy. Amenizar. Así que nada, bueno, ellos se tendrán que ir ya para Extremadura, nosotros nos vamos para nuestros domicilios, hay mucho que hacer todavía, muchísimas cosas. Así que nada, daros las gracias, nos vemos en IBI a principios de junio. Exactamente. Siguiente etapa de este reto y nosotros pues la semana que viene ya en el Radio Prueba de Asturias Histórico, también con Corsino, los tres otra vez. Sí. Aquí en otra prueba del campeonato de Europa, además de históricos, aparte del campeonato de España. Bueno, y a ti Corsino, pues también, ¿no? Te veremos en... ¿Qué? No sé. ¿Puedas a Pravia también? Por supuesto que sí, claro. A Pravia, ¿no? Te veremos en Pravia. Además hay una inscripción muy interesante este año, ¿eh? Sí. A nivel de europeo sobre todo. Ah, una cosa, que estamos en El Mirador, que es donde hemos cenado y estamos aquí a... Bueno, estamos aquí como en casa ya. Sí, como en casa. Arseño que nos... Arseño nos ha puesto aquí, bueno, nos lo han dicho luego. Nos han puesto aquí... Tienen dos teles. Y nos han puesto en una tele. En una estaba la Fórmula 1 y en la otra han puesto la subida al fito. El streaming de la subida al fito. ¿Qué ha pasado, Juan Antonio? Que todo el mundo miraba a la subida al fito, ¿eh? ¡Hala! Todo el mundo. Oye, lo siento Fernando, te quitamos audiencia hoy, ¿eh? Es lo que hay, ¿eh? Ah, lo siento. Bueno, que... Eso. Próxima semana más con el Rally Astores Histórico. Con la camarina ya en modo normal, ¿no? Eso es. Y luego, nos vamos al streaming de IBI. Subida a las Revoltes de IBI, donde nos tratan de maravilla y donde va a haber muchas más sucesas. Así que, gracias. Les dejo con unas anchoas. ¡Gracias! Música 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 Música